No hay tiempos buenos ni malos para el que sabe trabajar y tiene con que hacerlo. Gracias por ver el video. 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 Si no se queda nada. No se queda nada. No se queda nada. Está siempre con nosotros. Nos resuelve todas las dudas. Me pareció excelente. Muy recomendable. Tiene una gran energía que contagia. Si fuéramos a dar la calificación de 1-10, yo daría un 10. A mi me gusta mucho el apoyo de todo el equipo. En mi caso de las Master Brokers, que me han apoyado en todas las citas y en general el seguimiento ha sido impecable. Lo accesible que te lo ponen, no solo a nosotros, sino a todo el público, no solamente a Brokers, sino al público en general. A lo largo del trayecto que llevo, que han sido ya dos años, se han pasado súper rápido. He tenido personas que hacen cosas increíbles y eso es lo que más me ha gustado. Me encanta que sea algo diferente el sistema que tiene, que nosotros como Brokers no tenemos que hacer la venta. Que estoy aprendiendo diferentes formas de hacer bienes raíces. Me encanta que realmente hay mucha comunicación con Real Capital. Estás al día, ¿sabes? O sea, no te dejan, estás con mucha información todos los días y la verdad es que eso es bien importante. Te aporta muchas cosas porque, bueno, finalmente no te dejas solo. Siempre está al pendiente de ti, te está apoyando. De todo el equipo es impresionante la energía que tienen, es buena vibra y eso es algo que me encanta, que se contagia. Voy a recibir apenas mi primera comisión, que fue por lo de Oaxaca, con un macrolote de mil metros cuadrados. Tengo ahorita 35 mil pesos de comisiones. Llevo de comisión alrededor de 35 mil pesos y fueron con cuatro productos. Inversión en Maguey, San Miguel de Allende. Mi primer mes de estar en Real Capital generé 30 mil pesos y la verdad es que yo de wow, qué padre. O sea, es algo que realmente si tú sigues así como que la receta de Real Capital, la verdad es que sí lo logras. Adquirí la franquicia y pues bueno, ¿qué les digo? Yo ya no tengo nada que perder. Yo ya recuperé lo que invertí en la franquicia y pues además invertí en Mérida y... Yo me siento contento, ¿sabes? Porque yo realmente experiencia como broker no tengo. Sin embargo, desde que empecé a ver las presentaciones y todo, me llamó bastante la atención. O sea, es un negocio fácil de hacer y puedes estar haciendo otra cosa. No te implica todo tu tiempo. Cualquier cosa que necesito, están ellos para apoyarme. Tienen un gran, gran equipo, la verdad, con un carácter increíble todos y todos, o sea, tienen una atención impecable definitivamente. Somos una empresa que estamos unidos, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante es la unidad. O sea, es una comunidad en donde día a día vas aprendiendo que puedes generar ingresos de manera exponencial si, digamos, si tienes un enfoque. Agradecer por todo el apoyo, el seguimiento. Yo creo que sí es importante arriesgarse y saber que Real Capital es una empresa legal y que está establecida bajo todas las normas. Realmente tenemos un gran líder que es Josafat, que realmente es una persona que aprendemos muchísimo de él y que la verdad tiene muchísima capacidad de liderazgo que hace que realmente te involucres, pero con entusiasmo, ¿no? Envolucrarte y de esa manera poder contagiar la emoción y lo que sea a tus clientes, porque si ellos se dan cuenta que tú estás convencido y estás contento con el proyecto que estás compartiendo, es más fácil que ellos se interesen y puedas lograr una venta. Yo diría que no quiten el dedo del renglón, saber, buscar, informarse de cómo hacer crecer esta franquicia o este fuente de ingreso al siguiente nivel y que nunca se den convencidos. Si se caen una vez, que levanten dos veces, tres, las que quieran, pero que siempre estén constante, 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 constante. Si su corazón se los dice, háganlo, no le hagan caso a nadie porque definitivamente Real Capital para mí es increíble, lo mejor. Acompáñenos a conocer la semblanza y trayectoria de nuestro Business Mentor, Yosafat Espinosa. Empresario, compositor, actor, inversionista, miembro del equipo de dirección general de una de las empresas líderes en nuestro país y cantante con responsabilidad social, son solo algunas de las facetas en las que este talentoso joven ha destacado a lo largo de su trayectoria. Becado y graduado con honores por el Tecnológico de Monterrey, inicia sus estudios en Psicología Organizacional para posteriormente culminar la carrera de Administración de Empresas. Su experiencia como profesionista comienza en el Banco Nacional de México y continúa con el programa Roleplay en Sao Paulo, Brasil, lugar donde pudo involucrarse en giros tan diversos como una fábrica de aviones, una refresquera y la multinacional mexicana Bimbo. Estando en el extranjero, recibe la convocatoria para participar en un programa de entrenamiento para asumir una posición directiva, ganando la contienda entre 15 candidatos, siendo seleccionado para colaborar al lado de José Schatz, uno de los empresarios más importantes de este país que ha contribuido a la formación de más de 3 millones de microempresarios exitosos en los últimos 15 años. Desde entonces, y como pieza clave de la alta dirección de Price Shoes, Josaphat ha contribuido con su directriz en la planeación, ejecución y control de diversos proyectos de áreas clave, tales como finanzas, recursos humanos, estrategia comercial, mercadotecnia, tecnología audiovisual y comunicación organizacional, por mencionar algunas. A su vez, en 2008 logró consolidar la Universidad de la Mujer, primera organización educativa que fomenta de manera gratuita la formación y certificación de microempresarias exitosas, cuyo programa de capacitación fue adoptado por la multinacional ABON, dado el resultado en ventas que generan las socias una vez que culminan su formación. En 2011 viaja a Japón y se impresiona con la cultura holística de la región asiática, por lo que decide emprender el proyecto Great Life, cuya misión es crear una cultura de bienestar y salud a través de terapias y productos corporales bajo un concepto totalmente disruptivo que ingresa con éxito a los corporativos, residenciales y gimnasios de la ciudad, convirtiéndose en un símbolo de la salud en donde cada domingo familias enteras acuden a una de las sedes en pleno paseo de la reforma a eliminar el estrés y revitalizar el cuerpo, mente y espíritu. Para 2013, Yosafat lanza su primera producción discográfica y se vincula a World Vision, organización humanitaria dedicada a combatir la pobreza extrema en el mundo, en donde a través de conciertos y galas recaba fondos para las comunidades más vulnerables de nuestro país, logrando con ello el nombramiento de primer cantante independiente con responsabilidad social. Yosafat, muchísima suerte en tus conciertos, todo lo que tenga que ver con World Vision, respetos y de eso de corazón que mucha gente escuche tu mensaje. Con sus conciertos y conferencias, ha logrado impactar a miles de personas que día con día apoyan la labor empresarial y filantrópica de este joven ejemplar, que ya forma parte de la revista Líderes Mexicanos, y que año con año convoca a los 300 personajes más influyentes de nuestro país. Yosafat, cantas precioso, sigue tu sueño, no te des por vencido, porque los ganadores nunca lo hacen, toda tu carrera y todas las bendiciones. La energía de este hombre de acción es inagotable, y por ello, en septiembre de 2014, capitaliza su experiencia en el terreno de los bienes raíces con One Capital, inmobiliaria que ofrece suites para ejecutivos de alto nivel. Entre los numerosos galardones y reconocimientos que ha recibido este destacado empresario, se encuentra la distinción realizada por la publicación editorial de negocios más importante del planeta. Nos referimos a la revista Forbes, que entre sus páginas y portadas, ha contado con la presencia de grandes líderes del mundo empresarial, como Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Steve Jobs, Carlos Slim, Amancio Ortega, entre otros personajes de impacto mundial, y que en meses recientes nombró a Yosafat Espinosa como el empresario inmobiliario de la nueva era, gracias a su labor realizada con la empresa Real Capital. En menos de un año, Yosafat no solo abarrotó dos veces el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México, sino que además se convirtió en el primer conferencista y cantante que logra presentarse en tres megarecintos de México, incluyendo el Palacio de los Deportes, haciendo dos actividades completamente diferentes que son cantar y formar empresarios en plenitud financiera. Con una exitosa temporada en el Centro Cultural Telmex, en julio de 2015 participó como protagónico en la puesta en escena de Timbiriche, El Musical. Dile que le pago lo que sea, pero que regrese, por favor. Bueno, yo le digo. Sí, sí, sí. A través de sus diferentes talleres y sesiones de coaching personalizadas, Josafat Espinosa hoy en día forma parte del selecto grupo de conferencistas de Jürgen Klarich, uno de los 10 mercadólogos más influyentes del mundo, y que en 2017 seleccionó a Josafat para convertirlo en uno de los comunicadores más influyentes de América y diversificar aún más su labor como Business Coach. Hola, soy Ismael Cal. Aprovecho para desearte, Josafat, que sigas impulsando el emprendimiento y el liderazgo en tantas personas, sobre todo jóvenes, que tanto lo necesitan y que nos sigas regalando tu buena música. Que sigan los éxitos. Rompiendo paradigmas en el mundo corporativo y con más de 100 mil masajes otorgados, Josafat ha introducido la cultura antiestrés en instituciones donde parecería impensable tomar un momento para relajarse. Tal es el caso de la prestigiada firma mundial KPMG, o las Torres de Bancomer, en donde compitiendo con los mejores spas de México, ganó la licitación para convertir el piso 34 en el spa oficial del banco. Y por si aún faltara algo en la trayectoria de este hombre multifacético, en los próximos meses escucharemos su voz en la televisión de toda América Latina, ya que ha sido seleccionado como el cantante oficial del anime más famoso del planeta. Dragon Ball Super Logro que le valió conquistar a uno de los públicos más exigentes del mundo en Santiago de Chile, y que le abrió las puertas a su música con conciertos en imponentes estadios y foros en México y Latinoamérica. En estos días, la carrera artística de este genio de los negocios ha recibido un nuevo impulso al vincularse a la productora de artistas más importante de México e Hispanoamérica, de la mano de los multigalardonados con el premio Grammy Armando y Emilio Ávila, gigantes de la música que han detonado el éxito comercial a nivel mundial de artistas como Thalía, Luis Fonsi, RBD, Alex Sintek, Cristian Castro, Gloria Trevi, Carlos Rivera, entre muchos más, y que sin lugar a duda convertirán a este artista de los negocios inmobiliarios en uno de los cantantes más icónicos de nuestro país. Hoy en día y a la par de su cargo en Pride Shoes, Yosafat culmina su formación en la Escuela de Negocios de Harvard, prepara el lanzamiento de su primer libro de formación empresarial, comercializa su propia marca de mezcal a través de su rancho de plantación de maguey en Oaxaca, y presenta con éxito un show espectacular con su tour Tive la Vida, el cual logró abarrotar con un lleno total el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, recinto que se ha convertido en la antesala de los artistas que llegan al Auditorio Nacional. La Cendencia de la Comunidad de Catalujada, la Cendencia de América Bonilla, Demosle la bienvenida con un fuerte aplauso al primer conferencista cantante de México, nuestro Business Mentor, Yosafat Espinosa. ¡Wow! ¡Qué increíble! Buenas noches a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por esta presentación. Ahí los estoy viendo a todos y cada uno. Me encantaría que pusieran uno en el chat si me están escuchando, si todos estamos en línea para que justamente tomes valor de todos y cada uno de los contenidos que te vamos a compartir. Porque fíjate cómo, ahí están, ya vi la lluvia de unos, fíjate cómo esta noche hemos preparado mucho, mucho valor, que si tomas notas, que si tomas fotografías, lo que necesites, cuando la gente de pronto ve con, bueno, yo con mucha humildad presento esta semblanza, por decirle de alguna forma. Y para mí es muy importante que a partir de esta época que estamos viviendo, tú aprendas a ser un líder multifacético, que ya se acaben estos paradigmas de yo nada así para hacer una sola cosa, o soy contador y me quedo como contador, o soy arquitecto y me quedo como arquitecto. No, hoy el mundo nos demanda ser cada vez más y más multifacéticos. Y por eso, para mí es muy importante que esta noche pongas mucha atención a todo el valor agregado que hemos compilado en los próximos minutos en este seminario intensivo. Y además, pues antes de ser empresarios, emprendedores, socios, somos amigos. Por eso es muy importante que si ahorita le das like a las diferentes redes sociales en la que a ti te guste interactuar un poquito más, aquí están. Porque a cada rato les ando regalando que el seminario, que la gala inmobiliaria, o sea, cantidad de eventos que yo sé que te van a agregar muchísimo valor en esta época y con todo lo que vamos a compartir. Así que dale like, ya estamos aquí contando. La gente, al final, todos los que le pongan like al Instagram, a YouTube, a Twitter, a cualquier red que te guste, va a haber un súper regalo al final y ahorita vas a verlo. O sea, incluso les pedimos, les ofrecíamos una disculpa a la gente que se quedó fuera de una liga porque tuvieron que abrir otra. Así que en una están todos muy saturados y en la otra hay un poquito menos de gente porque se tuvo que abrir dos y está perfecto. O sea, va a ser el mismo contenido exactamente para los dos. Pero qué padre que tanta gente esté interesada, no solamente en diversificar sus ingresos, que es muy importante esta noche comprender este punto, sino también emprender con bienes raíces. Así que lo único que te pedimos esta noche es que tomes acción. Hoy tienes que tomar una acción porque yo veo con mucha tristeza como de pronto la gente se la pasa en el diplomado de no sé qué, en el seminario de no sé qué tal. Y yo digo, está padrísimo que sigas incrementando tu contexto, pero lo más importante es que tomes acción porque el proceso de aprendizaje verdaderamente llega cuando tú abrazas la frustración de irte convirtiendo en algo distinto. Y eso es todo un proceso, pero hoy, por eso cuando tú te acercas a un mentor o a una persona que ya ha tenido ciertos resultados en un rubro que a ti te interesa, acotas el camino. O sea, es como un atajo. Y esta noche, 15 años de bienes raíces, yo los compuse en esta presentación que te va a ayudar muchísimo para entender, sobre todo si quieres dedicarte o si ya te dedicas incluso a los bienes raíces. Y esta frase a mí me encanta porque fíjate cómo abrimos esta charla entre amigos en donde yo siempre les comparto que el ignorante critica porque cree saberlo todo, mientras el sabio respeta porque siempre cree que hay algo nuevo que aprender. Y entonces fíjate cómo todos los que están conectados esta noche a mí merecen todo mi respeto y reconocimiento porque yo siento que el día que tú te la crees de todas todas, que ya eres don fregón y que nadie me puede enseñar, ese día estás condenado a una decadencia en lo que te dediques. O sea, ahí es donde empieza tu declive como profesionista, como colaborador, como empresario, como persona. Porque yo creo que tenemos que ser humildes y aprender de todos. Todos los días tú no te puedes ir a dormir sin haber aprendido algo distinto de cualquier persona. Entonces, hoy no es la excepción y por eso toma nota. Y abrimos un poco de charla, fíjate cómo luego la gente cree que uno vive un mundo distinto. Yo te digo, no, esto nos está pasando a todos, no nada más a México, al mundo. Entonces, ante el colapso de los sistemas de salud por la pandemia, fíjate cómo Doc.com está siendo la solución para atender a pacientes desde casa. Si el mundo de la industria médica ya se reinventó atendiendo a pacientes a distancia, cosa que hubiera sido inverosímil hace 15, 20 años, ¿cuánto y no más se necesita reinventar tu empleo, tu negocio? La actividad a la que te dediques seguramente ya cambió, porque con esta nueva época, quien no se reinvente y quien no vaya conforme a las tendencias, le va a costar un poquito más de trabajo recuperarse después de esta época. Y seguimos, fíjate, a mí me gusta mostrar lo positivo, porque yo digo que en cada crisis hay ganadores y hay perdedores. Y fíjate, aquí estamos viendo parte de estas tendencias que están siendo ganadoras. O sea, el caso típico, nos podemos ir toda la noche hablando de tendencias, pero fíjate cómo aquí DHL triplicó sus contrataciones para atender demanda por COVID y Hot Sale. O sea, mantienen las inversiones proyectadas para este año por más de 107 millones de dólares. Y eso te habla de que a veces solo necesitamos estar en la industria correcta en el momento correcto. Incluso la gente, yo sé que ya quieren ir directo a bienes raíces y ahorita vamos para allá, pero la gente luego me dice, ¿qué tiene que ver esto con bienes raíces? Tiene que ver mucho, tiene que ver mucho porque cuando tú te dedicas al sector inmobiliario, a los bienes raíces, en realidad te conviertes en un cazador de tendencias. Cuando tú tienes la información, bien dicen que la información es poder. Y cuando tú tienes la información y tienes las tendencias, incluso es muy probable que puedas determinar los próximos hits inmobiliarios. Ahorita te digo que es un hit inmobiliario. Fíjate, un hit inmobiliario son aquellos lugares que con COVID, sin COVID, con crisis, sin crisis, contigo o sin ti, se están vendiendo siempre. Incluso ahorita te voy a mencionar si estás en México, porque yo sé que se conectan de pronto del extranjero. Saludos a la gente del extranjero que está desde Argentina, desde España, desde Estados Unidos. Ahorita un poquito frío allá en Estados Unidos, pero sobre todo de España, mi reconocimiento, porque incluso ya se están desvelando ya un poquito. Pero si eres de México, toma mucha nota, porque los hits inmobiliarios los voy a mencionar justamente de nuestro país. Bueno, porque soy mexicano y además los ejemplos van a ser muy tangibles para México. Y entonces ya te decía, fíjate cómo esta noticia, que por ejemplo parece una noticia aislada. O sea, dice, adiós Asia, el coronavirus se lleva a las plantas de autopartes a México. ¿Qué tiene que ver esta noticia? Otra vez, tendencias. Me refiero a que cuando tú sabes, fíjate, ¿a dónde se están yendo las plantas de autopartes aquí a México? Pues están llegando a Querétaro, al Bajío, San Miguel, San Luis. O sea, cuando tienes esta información, tú podrías saber que es buen momento, por ejemplo, de invertir ahorita en lo que es San Luis, en lo que es Querétaro. ¿No? Pero incluso el hit inmobiliario número uno de México, apúntale, ahorita te lo voy a dar, que si estás perdiendo el ritmo comercial de este lugar, que ahorita vas a ver y que está maravilloso, zape, ¿ok? Por eso les digo, señores, informémonos. Ya hoy la información, dicen que hoy ya la ignorancia es una elección. Y yo quiero que hoy estemos muy informados sobre tendencias, ¿ok? Y fíjate cómo, ¿qué fue? Pues en marzo del año pasado, cuando nos dicen que pues ya teníamos que empezar a encerrar, bueno, con todo esto de los hoteles. Yo me dedico mucho a hacer los congresos y los seminarios de manera presencial, pues por diversos estados de la república, en el sentido de ir empoderando todo el tema del emprendimiento inmobiliario. Y resulta que uno de los directores de la cadena de hoteles con la que yo trabajo, nos dice, ¿sabes qué? Ya tenemos que ir cerrando filas porque pues ya el gobierno dio instrucción, de que ya no podemos hacer eventos masivos. ¿Y qué sucedió? En mi staff, pues gracias a Dios hay un buen equipo y pues se pusieron un poquito ansiosos. Uno de ellos sí me buscó y me dijo, oye, Josafat, ¿qué va a pasar con nuestro empleo? ¿Qué va a pasar con nuestro sueldo, no? Y ahí es donde entra tu temple como empresario, como fundador, como dueño de negocio, porque tú le tienes que transmitir siempre ese liderazgo a tu equipo. Y entonces yo les dije, júntame a todos y mañana nos vemos en una reunión. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues al otro día les dije, ¿sabes qué? No voy a correr a nadie, no le voy a bajar el sueldo a nadie. Lo único que les pido, por favor, es vamos a trabajar 10 veces más, 10 veces más como nunca, porque necesitamos salir avantes de esta situación. ¿Cuento con ustedes? No, que sí. Y pues ahí nos tienen, ¿no? Yo creo que muchos empezaron a hacer lo mismo que nosotros, que conéctate al Zoom y que llámale a tales clientes y que rebájale aquí a los costos. O sea, empezamos a hacer dinámicas porque pues nadie dimensionamos que esto iba a durar tanto y estas cosas. Y fíjate, yo cada 30, cada día 30 de cada mes, yo hago un corte, un cierre de mes, pues para ver las ventas, los clientes, contratos, ¿no? Y entonces estoy viendo mis indicadores mensuales y uno de ellos es el número de contratos que yo entrego. Para mí los clientes son, pues, lo más importante, ¿no? Además de tus colaboradores. Y en ese sentido, a Kari Aguilera, que trabaja conmigo en la parte de administración, que aquí le puse el pantallazo del chat, le digo, oye, Kari, ¿qué onda con los contratos? ¿Por qué estás atrasada 15 días con los contratos? Dijo, Josafat, ¿no viste tu reporte de ventas de abril? Dije, lo estoy revisando apenas, pero ¿qué tiene que ver el reporte de ventas con tu atraso de contratos? Dijo, Josafat, en este primer mes de encierro vendiste tres veces más que en el buen fin. Mira, para mí fue una sorpresa porque yo creo que muchos no han tenido la misma suerte que, gracias a Dios, uno puede estarte compartiendo esta noche. ¿Y a qué voy? Tengo amigos del sector inmobiliario que incluso ahorita están en la lona, o sea, gente que se dedica a los bienes raíces, que yo en mis redes siempre comparto cuando un cliente ya compró algún producto inmobiliario, ya firmó, siempre pues es un cabildeo para que compartamos eso. Es una decisión importante en la vida de la gente y entonces, ¿qué sucede? Como estoy, sube y sube a cada rato. Oye, que este cliente ya firmó. Oye, me dicen, Josafat, ¿cómo fregados estás vendiendo en plena pandemia? Y yo te digo, apúntale, señores, tendencias. Por eso, para mí es muy importante abrir la charla porque cuando tú tienes la información y vas concatenando la sinergia de lo que va sucediendo, es como un rompecabezas, puedes determinar y aprovechar mucho, por ejemplo, no sé, preventas. Ahorita, por ejemplo, no es buen momento de estar comprando casas, no es buen momento de estar, no sé, comprando departamentos. O sea, hay rutas que esta noche yo te voy a decir, esto no, pero hay otras que sí. O sea, es como en cualquier industria, hay cosas que les ha ido muy bien y hay otras que no. Igualito en bienes raíces. Yo esta noche te voy a dar lo que no y lo que sí, ¿sale? Y esto va a ir cambiando porque no es piedra. Hay que estar siempre cazando tendencias, ¿ok? Entonces, en resumen, lo que yo te trato de compartir en este inicio es que murió la era industrial y nació la era digital. No nada más en bienes raíces, sino en muchos rubros del planeta. Y como te decía, si ahorita tú no estás haciendo clientes, prospectos, con tu smartphone, con tu iPad, con tu laptop, con cualquier dispositivo móvil, tú no te estás entrenando, generando ingresos, generando leads, generando clientes, híjole, va a ser un poquito complejo que tú vayas como agarrando un ritmo saludable a nivel de finanzas en toda esta época porque nos guste o no, señores, ya brincamos a una era digital y ahorita te voy a decir cómo eso está impactando positivamente al sector inmobiliario, ¿sale? En estos momentos se está dando la transferencia de dinero más grande que se haya visto en siglos. ¿Cuánto dinero o más bien cuánto de ese pastel te está tocando a ti, ¿sabes? O sea, como te decía, en cualquier crisis siempre hay ganadores y hay perdedores. Y hay un dicho que me gusta mucho que dice ¿cómo a río revuelto ganancia de pescadores? Es exactamente igual. Quien ahorita está empoderado mentalmente con la información puede hacer riqueza de la nada porque ahorita va a haber un boom si sabes estar en la tendencia correcta y justo es lo que te voy a compartir. Y lo hago con mucho gusto con la invitación de todos los que estamos aquí presentes porque siempre hay paradigmas respecto a los bienes raíces. O sea, cuando la gente de pronto quiere emprender en esta ruta los comprendo perfecto porque ha habido muchos miedos, ha habido ¿cuánta gente no se la han llevado al baile y todo esto? Ahorita vamos a ir hablando de eso pero fíjate el primer gran paradigma que quiero que rompas esta noche o sea, la creencia errónea que te quiero como transformar en primer aspecto es que se requiere mucho capital. Yo creo que cuando tú superas la barrera monetaria el emprendimiento se va incluso hasta disfrutando y entonces fíjate cómo en los 80 en los 90 cuando tú querías emprender en bienes raíces o sea, imagínate que tú querías no sé, vincularte a una inmobiliaria vamos a decir como Century 21 Remax, Keller Williams todas estas marcas que incluso son de pues de renombre internacional ¿no? Vamos a hablar por ejemplo de Century ¿no? Voy a decir nombres esta noche con toda la transparencia porque todo incluso este está documentado tú lo puedes buscar y reafirmar cada dato que hoy te doy pero vamos a irnos con Century que es como de lo más conocido en bienes raíces cuando tú querías la titularidad de una franquicia como Century 21 en primera instancia tú tienes que invertir más o menos unos 2, 3 millones de pesos que es lo que te cuesta la franquicia o sea, cuando eres titular y además te hacen un cabildeo de perfil es decir, primero ven si eres viable para la franquicia pero además tienes que hacer todo el proceso comercial ¿a qué implica o qué implica hacer todo el proceso comercial? Pues la venta o sea, la venta luego la gente como que cree que bienes raíces nada más es ir a mostrar la casa y el desarrollo y no señores la venta implica desde conseguir tus propias vamos a decir tus propios productos inmobiliarios tus propias preventas estar al tanto de todo el tema jurídico revisar contratos o obviamente estar haciendo las llamadas de prospección y que el cliente de acá ya me plantó y que ya fui 3 veces y nada más quería ver el desarrollo pero no se interesó o sea, todo eso a veces se nos olvida que es una ruta de mucho esfuerzo que al final la gente se terminaba frustrando porque acuérdate que en bienes raíces hay comisiones hay comisiones cada vez que tú generas una venta inmobiliaria pero ¿qué sucede? en este tipo de franquicias sobre todo como tienen una marca de por medio generalmente te descuentan regalías y eso no te lo dicen ¿verdad? o sea, una vez que tú ya estás dentro fíjate era frustrante porque yo vengo de ahí era frustrante que tú le echabas los kilos y todo y vamos a suponer no sé, vendías una casa o un departamento y tus comisiones a veces te las pagan hasta 3 o 6 meses después imagínate la gente que va al día que no se puede dar el lujo de estar esperando 3 meses una comisión entonces yo digo señores no permitamos ya el desarrollo de ese tipo de modelos que en primera instancia son obsoletos ya porque estamos en 2021 y estas empresas nacieron en los años 70 en los años 80 se quedaron con modelos de esa velocidad o sea, cuando tú pides yo te pido haz la prueba mañana y habla a un century a una oficina y pide informes de una franquicia lo primero que te dicen es ¿cuánto va a medir su local? ¿cuánta plantilla comercial va a contratar? señores ¿cuánto va a medir su local? o sea, por puro sentido como fíjate cómo estamos viviendo ahorita una era digital donde ya hay muchos negocios que ni siquiera operan con una oficina física o sea, ahorita la distancia esto que estamos haciendo esta noche de interactuar al vía digital es lo que viene entonces estas empresas ya son tan grandes que moverles un proceso son tan burocráticas y se quedaron tan arraigadas a sus políticas tradicionales que va a ser difícil que se reinventen a la velocidad que nos lo exige el mundo entonces si además de que te descuentan tus regalías en cada comisión tú tienes que hacer toda la labor de venta pero además te quitan cuotas de uso de marca cuota administrativa cuota jurídica cuota fiscal o sea, te quedaba una chiquimirruña de comisión y entonces por eso la gente terminaba renunciando y claudicando y yo te digo señores eso no es hacer bienes raíces yo quiero que esta noche tú tengas un panorama más amplio de lo que ya está sucediendo en el sector inmobiliario no nada más en México sino en el mundo y que este tipo de franquicias ¿qué crees? ya, gracias a Dios van de salida con ese tipo de modelos porque hoy tú vas a ver al ratito como te voy a presentar algunos ejemplos donde tú ya puedes tener tu propia inmobiliaria por menos de 10 mil pesos pero además cobijado con todo un sistema comercial con, o sea, sin hacer labor de venta todo esto ya es posible porque hoy vivimos una época donde ya tienes que hacer más con menos ya se acabaron estos emporios donde oye dame pues ni modo que con una franquicia de 3 millones tú digas pues dame 2 y págalas con tarjeta pues no o sea realmente hay que ver cómo diversificamos los ingresos pero siempre con modelos de máxima rentabilidad con menos capital menos riesgo y menos esfuerzo ¿ok? entonces ya no se requiere mucho capital y ahorita vamos a ver algo yo sé que les gusta llegar a ese punto porque en las encuestas que luego hacen es el tema favorito de la gente pero lo vamos a dejar como la cerecita del pastel porque antes también quiero que veas qué están pasando en otros rubros justo del sector inmobiliario entonces ese es el primer punto fíjate el segundo dice Josafat no tengo experiencia en inversiones bueno mira cuando no tengas experiencia en inversiones independientemente de que te quieras dedicar al sector inmobiliario o a otro rubro cuando tú vayas a tener un nuevo socio vayas a querer invertir no sé en un restaurante en un gimnasio que por cierto todavía siguen cerrados algunos no les ha ido tan bien pero el punto aquí es te dediques a lo que te dediques incluyendo el sector inmobiliario lo más importante es tu prestigio y sobre todo la certeza jurídica la certeza legal que tú le ofrezcas a tus clientes no importa si te dedicas a los bienes raíces o a cualquier otro rubro y con qué por qué me refiero a esto porque lo único que tenemos señores es nuestro nombre y nuestro nombre hay que cuidarlo hasta el último día que tú dejes este plano y por eso yo te quiero dar herramientas hay gente que a veces no tiene un buen abogado no tiene acceso a un buen fíjate tú ponte a pensar por qué en Latinoamérica en México particularmente se han llevado al baile a tanta gente o sea por qué hay tanto fraude por qué la gente luego suelta la gana y no saben ni a dónde quedó porque no tenemos una cultura jurídica o sea no tenemos una cultura de una información legal y bueno es comprensible porque no estás obligado a tenerla si a lo mejor te dedicas a otra cosa pero por eso te digo si no tienes un buen abogado apúntale ahí te va una herramienta que te va a evitar muchos dolores de cabeza fíjate se llama Buró de Investigación Legal el Buró de Investigación Legal cuando tú quieras no tienes experiencia en inversiones pero quieres garantizar que hay una certeza jurídica en lo que te están ofertando es bien sencillo fíjate te vas a meter a Google así y buscas Buró de Investigación Legal el Buró de Investigación Legal te va a permitir que en una búsqueda de 15 segundos y con el puro nombre de la persona el puro nombre completo o la razón social de la empresa o sea el nombre de la empresa en su razón social tú por 490 pesitos vas a poder descargar todo el semáforo jurídico por decirle de alguna forma que te incluye todas las demandas los juicios mercantiles penales civiles que puede tener una persona o una empresa ok yo siempre les digo mira caras vemos juicios no sabemos entonces échate siempre un brinco oye que voy a abrir un plan de inversión en no sé qué que voy a ser el socio de mi compadre y yo digo aunque sea tu mejor amigo hazle un Buró de Investigación Legal ok porque de esa forma tú vas a ver si a lo mejor está demandado por algún tema o si ha sido demandado por quién sabe cuántas veces por cuántas personas sobre todo las empresas ¿no? entonces con esto y con 490 pesos como yo te decía prefiero que inviertas 490 pesos que andes regalando tu dinero o invirtiéndolo en quién sabe dónde y luego por eso se los llevan al baile ok entonces así lo vas a buscar Bill que es por sus siglas en español Buró de Investigación Legal ok luego me dicen es como el Buró de Crédito no no es como el Buró de Crédito en realidad te da el semáforo de qué tanto debe una persona o sea qué tan deudora es ¿no? mientras que el Buró de Investigación Legal te da como este cabildeo de juicios ok y de qué tan qué tan conflictiva jurídicamente llega a ser una persona ¿vale? y así les voy a ir compartiendo muchas herramientas así que tomen nota y si no tienes un cuadernillo ve por uno porque vamos a quiero que te enfoques o sea quiero que esta hora y media sean para ti por favor o sea yo sé que pueden estar ahí no sé los niños del marido o algún distractor trata de enfocarte porque quiero que estos minutos que vamos a estar aquí realmente generen un valor al final del seminario intensivo ¿sale? luego me dicen aquí ¿cómo? Zafat no sé cómo empezar pero quiero hacer bienes raíces bueno mira eso me encanta todos fuimos alguna vez un amateo o sea el hecho de que yo te pueda hoy estar compartiendo aquí pues bueno claro han trascendido 15 años ya han transcurrido 15 años pero el punto es que algún día estuve como tú frente a un libro frente a un mentor frente a cursos frente a... entonces mientras tú te mantengas en esa ruta de constancia todos podemos ser profesionales en algún rubro y expertos y eso es maravilloso pero fíjate hay dos escenarios de esta noche hay gente que se dedica a los bienes raíces ya y yo te digo si tú te dedicas ya a los bienes raíces y estás aquí conectado mi reconocimiento mi reconocimiento porque me habla de una persona que se está desempolvando que quiere reinventarse a la velocidad que va el rubro inmobiliario y así que bienvenido y te va a encantar todo lo que hemos preparado porque aunque ya hagas bienes raíces vas a ver nuevas tendencias y si nunca has hecho bienes raíces entonces mi doble reconocimiento porque tú vas a ver cómo te acotamos el camino o sea te vamos a dar atajos ¿cuánto vale un atajo? de pronto cuando estás atorado en el tráfico vale mucho porque así como yo recibí información de mis mentores de trayectoria de cursos hoy te lo vamos a transmitir porque yo quiero un país dinámicamente activo pero sobre todo con cada vez más emprendedores necesitamos reactivar todas las industrias no nada más el sector inmobiliario pero con tendencias acuérdense ¿ok? entonces ahorita vamos a hablar de eso luego me dicen acá José Fat ¿cuál es la ruta más rentable para emprender? mira yo creo que como en cualquier negocio mira mi hermana es chef ahorita estamos poniendo el nuevo restaurante de Dragon Ball y al rato les voy a decir por qué y entonces cuando estamos configurando el menú ella me dice José Fat hay que hacer un balanceo en el menú con los productos más rentables que dejan mejor margen y entonces pues me dice por ejemplo las crepas el sushi las pastas los helados o sea hay productos que tienen mayor margen y lo mismo sucede con los bienes raíces o sea hay productos que yo te digo híjole eso es por nada del mundo y hay otros que yo te digo los tienes que tener siempre en tu espectro comercial y ahorita te voy a decir cuáles en particular son en particular yo te pido que esta noche apuntes las preventas porque te voy a enseñar cómo incluso puedes obtener muchos recursos sin invertir un solo peso de capital y ahorita te lo voy a comprobar con hechos fidedignos pero el punto aquí es quédate con esta palabra tatuada preventas porque las preventas todo el tiempo nos están dando ya seas el desarrollador o seas el comercializador o sea si eres el vendedor o eres el dueño del desarrollo en las preventas siempre se genera la gran cantidad de riqueza y ahorita vamos a darle unos ejemplos entonces incluso para la gente que quiere hacer esta ruta para quien quiere ya hacer carrera y plan de vida en bienes raíces nosotros tenemos cada mes seminarios en donde te presentamos ahí al equipo de poder arquitectos constructores fiscalistas contadores diseñadores interiores o sea todo el equipo que tú requieres para que esta ruta sea tu plan de vida como en mi caso como el caso de muchos pero incluso aunque no vayas al seminario que ahí están los datos todo pide informes el punto es que hoy te preparé un resumen de cuáles son los cinco ejes rectores en la nueva era al hacer bienes raíces y hasta le voy a dar un poquito más entonces fíjate para mí es muy importante que hoy además de ver lo que sí como te venía diciendo también hagamos una pausa y una precaución con aquello que no necesito que hagas cuando vas empezando tu emprendimiento en bienes raíces y una de las rutas que por nada del mundo te recomiendo para arrancar en este sector son los famosos remates hipotecarios fíjate ahorita se van a poner muy de moda porque de pronto no sé te la venden bien bonito te anuncian así como a mitad de precio llévatelo y remate bancario y estas cosas y yo te digo mira por puro sentido común señores porque yo siento que ya somos adultos por algo estás conectado aquí más de 18 años tendrías que estar aquí ya menos edad no se permite entonces ¿qué sucede? por puro sentido común te voy a hacer una pregunta y quiero que la respondas rapidísimo así con un sí o con un no ¿tú crees que un banco cualquier banco del mundo pero piensa en el de tu país el que tú quieras ¿tú crees que el banco le va a perder dinero a un activo inmobiliario? o sea nada más así ¿tú crees que el banco le va a perder dinero a un activo inmobiliario? pues no señores o sea por mero sentido como no necesitas hacer así una maestría en Harvard para responder no o sea fíjate como el banco cuando tú sacas del cajero no sé 100 pesitos no sé lo que quiere te está cobrando una comisión tan solo por obtener tu propio efectivo y no le pierde ¿tú crees que un banco le va a perder a un remate hipotecario un remate inmobiliario? pues jamás señores te hacen creer te simulan que le pierden pero el banco jamás le pierde entonces hay gente que ingenuamente y lo uso así por no usar otra palabra creen que sí y entonces yo te digo por eso es importante que tú te eduques y que tú tengas contexto porque la gente de pronto está acostumbrada a hacer dinero fácil y yo les digo señores no me hagan dinero fácil el dinero que se hace fácil fácil se va fíjate desventajas de hacer remate hipotecario apúntale número uno estos tipos de inmuebles para cuando alguien te debate y diga no que yo sí que yo me dedico a remate está bien a lo mejor te dedicas 10 años a hacer remate pero lo has hecho mal y no es la ruta que nos va a dar necesariamente un mejor cabildeo de tu capital o de tus rendimientos entonces ¿qué le vas a decir a alguien cuando te debata un remate? punto número uno este tipo de propiedades de entrada tienen un juicio ok y entonces tú no puedes hacer uso de la propiedad porque no es tuya hasta que ganes el juicio segunda pregunta aquí sortó para México ¿cuánto crees que se tarde un juicio en nuestro país? N años y además si te toca un mal abogado pues te apresina tu dinero porque a lo mejor ya perdiste incluso hasta la inversión inicial entonces si a ti te gusta tener tu dinero congelado porque así es lo que le estás haciendo tu dinero mientras el juicio no lo has ganado pues bueno pues dale yo digo pues cada quien hace con su lana lo que quiere pero yo digo ¿pero por qué? bueno primero te digo hay un juicio lo tienes que ganar pero además este tipo de inmuebles lo tienes que pagar en muchas de sus ocasiones en una sola exhibición es decir al chas o sea aparte de que te descapitalizas porque es un ramalazo que te van a pedir muchas de las ocasiones no puedes ver el inmueble o sea con esto me refiero a que lo vas a ver por fuera pero cuando llega tu abogado el de los remates y todo el grupo administrativo te van a decir así como estás viendo la casa por fuera así la compras o sea así no es así que digas ay voy a verla por dentro y me van a dar un crédito a 15 años no señores entonces es una sola exhibición y así como la ves por fuera tú no puedes pasar porque no es tuyo no es tuya la propiedad ok entonces si a eso le sumas que incluso llega a haber historias terroríficas donde llegan aviadores o sea tú de pronto tienes que estar sacando a la gente que ya usurpó la propiedad o sea que ya está dentro sácala ¿sabes? muchas de estas propiedades incluso llegan a estar vinculadas con la delincuencia organizada y por delincuencia no me refiero nada más al narco o sea me refiero a mafias donde la gente no se sale porque no se sale entonces yo digo ¿para qué meternos? fíjate si de por siempre en Dere ya es complicado ¿para qué meternos en camisa de once varas? ok yo incluso hice un estudio de por qué la gente le encantaba hacer remates aquí en México sencillito señores la típica falacia de dinero fácil porque así te la ven ahorita ya hay hasta el congreso de remates y el libro de ya sabes el coach ¿no? de remates señores no seamos ignorantes por eso tanta gente se lleva en su lana y todo porque la gente por eso te digo el dinero que se hace fácil fácil se va entonces yo te voy a dar el otro lado de la moneda pero con estos fundamentos yo te digo antes de que tú ya si tú sabiendo esto quieres hacer remates lo que te pido es que te enfoques con un buen abogado que sea especialista y que incluso los que están en el seminario que yo te digo que hacemos cada mes ahí están los abogados ahí yo te paso sus contactos que ellos son los primeros que te dicen no lo hagas por esto por esto y te dan los fundamentos jurídicos ok pero si aún así tú dices no yo quiero ahí está ya se les advirtió pero por favor trata de no hacerlo ven hay otras rutas fíjate primera ruta como ya te decía cuando tú estás en el sector inmobiliario para que tú tengas esta diversidad de los diferentes productos que se pueden manejar en bienes raíces porque luego la gente cree que nada más es vender y comprar casa yo te digo no señores o sea hay tantas rutas fíjate hay no sé tierra agrícola oficinas co-working que pues por ejemplo ahorita no es tendencia no hagas nada en oficinas pero también están las naves industriales pero también están los fibras o sea hay tanto de donde de cómo puedes tú palpar la diversidad de vehículos y de rutas que te ofrecen los bienes raíces cuando tienes tu propia inmobiliaria o sea cuando te arremangas la camisa y lo operas por tu cuenta dicen que para saber mandar hay que saber hacerlo bueno yo trato de que cuando vayas empezando siempre ten tu propia inmobiliaria porque eso te da un panorama completamente distinto a que si nada más te dan una ruta y ya entonces ahorita vamos a hablar de cómo puedes ya hoy emprender con menos de 10 mil pesos pero fíjate otra de las tendencias ovejes rectores en la nueva era de los bienes raíces es este fíjate el pool de rentas antes nuestros abuelos nuestros padres incluso muchos de los que hoy viven en esta generación generalmente cómo compraban por ejemplo su departamento su casa pues dabas el típico enganche ¿no? das el típico enganche de no sé 20, 30% y el 70% vamos a decir que entraba un crédito hipotecario ¿no? ya ibas pagando ahí como que tu mensualidad a 15, 20, 5, 10 años ¿no? hoy eso ya se acabó fíjate hoy gracias a esquemas como el pool de rentas tú vas a poder dar vamos a decir el mismo enganche el mismo enganche de siempre no sé de 15, 20, 30% pero el 70% restante del valor de la propiedad no lo pagas tú lo voy a volver a repetir vas a dar un 10, 15, 20% de enganche el mismo que has dado siempre pero el 70% restante del valor de la propiedad no lo pagas tú entonces me dicen José Mario entonces ¿quién lo paga? ahí es donde se pone lo bonito fíjate entra una empresa administradora de tu propiedad que a través de contratos mercantiles bien fundamentados te va a ofrecer entre el 8 y el 16% de rentabilidad anual derivadas en rentas mensuales ¿esto qué quiere decir? que tú te vas a olvidar de cómo administrar los inquilinos de los pagos del pago de servicios impuestos o sea que la propiedad se va a pagar sola pero además tú no tienes que hacer todo el cabideo de rentarla luego la gente me dice esto es como Airbnb no, no, no Airbnb es rentar una propiedad en una plataforma y ya aquí no aquí tú ni siquiera tienes que anunciarla porque hay un contrato que te garantiza retorno de rentas fijas entre el 8 y el 16% por contrato ahorita fíjate ¿dónde está muy de moda el pool de rentas en México? pues en todo lo que es la Riviera Maya Los Cabos Punta Mita Nayarit o sea hay diferentes zonas particularmente donde los extranjeros llegan y rentan por periodos muy largos ahí esas propiedades se van pagando solas y si tú invertiste en una buena preventa y invertiste bajo el esquema del pool de rentas pues te costó nada más el enganche ¿sabes? ve qué bonito y eso te permite hacerte de propiedades cada vez más pronto porque así no te descapitalizas pagando el 100% ¿ok? pero ¿cuál es el lugar ahorita en el mundo que le apuntes en el mundo número uno donde el pool de rentas está haciendo un boom y una vertiginosidad impresionante en rendimientos en amenidades en diseño Florida todo lo que es Orlando todo lo que es Miami yo sé que de pronto como que invertir en el extranjero se nos hace así como ay pero no porque es en dólares yo te digo fíjate rompe tus estándares limitantes porque incluso cuando tú inviertes en dólares el dólar lo tienes topado o sea lo tienes a una tasa fija pero además tus rentas las recibes en dólares entonces haciendo un pequeño ajuste a veces en tus paradigmas la gente luego me dice es que si hay una devaluación pues si hay una devaluación a ti te va mejor porque la renta la recibes en dólares ¿sabes? y el dólar está topado entonces a veces es mero desconocimiento hoy por ejemplo yo te puedo compartir que estoy invirtiendo en tierras en Grecia porque ahorita la tierra en Grecia está muy barata y en Santorini para quienes no conocen las islas griegas Santorini y Mico no están preciosos entonces hoy tú ya puedes como inversionista ser un inversionista del mundo porque la digitalización nos lo permite ya no tengo que estar viajando a Grecia ya hay Google Earth ya hay coordenadas o sea hay muchas herramientas que tú tienes que ir aprovechando pero yo te digo vete bien pian pianito fíjate ahorita yo no les recomiendo que hagan pool de rentas en México amo mi país ahorita que veas los hits inmobiliarios vas a ver que yo adoro México por ejemplo de aquí soy pero también no te puedes pelear con tu bolsillo o sea si de pronto tú tienes que hacer un comparativo siempre y decir ¿qué le conviene más ahorita a tus rendimientos a tus inversiones? entonces pon un poquito de todo en todos lados pero considera siempre que ¿cuál es ahorita el punto por el que no recomiendo pool de rentas en México? muy sencillo fíjate en México las letras chiquitas de los contratos de pool de rentas ¿qué es lo que no te dicen? para que tú ahí lo consideres siempre hay COVID no te garantizan la renta hay huracán no te garantizan la renta hay un terremoto por ejemplo aquí los pool de rentas en Ciudad de México pues no te garantizan la renta entonces dices oye pero entonces ¿cuál renta garantiza? pues no, no la hay porque son las típicas letras chiquitas y esas son las que no te cuentan ¿no? pero por ejemplo si tú te vas a un lugar como te decía como Orlando como Miami ¿qué diferente es la certeza jurídica de un país de primer mundo donde hay COVID te siguen pagando renta hay huracán te siguen pagando renta hay terremoto te siguen pagando renta ahí es donde te digo compara incluso para la gente que quiera aprender un poquito tanto el pool de rentas en México como el pool de rentas en Estados Unidos al final de cada mes ahorita les voy a compartir la invitación para quien quiera le tome foto y vea el evento que se hace cada mes de cómo invertir el pool de rentas vivir de tus rentas ¿ok? a través de este esquema y listo dura 30 minutos pero por puro chisme conéctate y ve qué está pasando en una de las tendencias a favor del sector inmobiliario ¿ok? donde ya das el enganche y lo demás pagas ¿sale? número 3 el mundo inmobiliario de la tierra agrícola en Oaxaca sí esto me emociona mucho porque fíjate cómo a veces creemos que bienes raíces como te decía pues son nada más casas, departamentos y es tan variado por ejemplo la tierra agrícola es una tendencia en los próximos 10, 15 años porque tú sabes que va a haber un déficit alimentario pero además mucha gente ya va a querer producir sus propios huertos orgánicos o sea hay toda una tendencia ecosustentable que se va a ir marcando cada vez más y cuando tú te enteras que a través de la tierra agrícola que es uno de los productos del sector inmobiliario tú puedes por ejemplo ya tener tu propia plantación de maguey para tener tu propio rancho en Oaxaca de producción mezcalera por 45 mil pesos mil metros cuadrados o sea ahorita les voy a pasar los contactos quien los quiera y todo pero lo que te trato de decir es eso está pasando en México y los mexicanos que no saben porque a veces es pura desinformación la que tenemos pues ¿quién se está quedando con esa bonanza? pues los extranjeros o sea ¿quiénes están haciendo su agosto en producción mezcalera en Oaxaca pues los europeos entonces se lleva toda la hay un déficit de producción y por eso yo te digo quiero que esta noche muchos de estos proyectos se queden en manos mexicanas y ahorita les voy a decir cómo, con quién y dónde ¿sale? porque no nos haría tiempo de explicar todos pero al menos ya dices ok, eso me interesa y ya tú a profundidad después lo ves ¿sale? incluso hay una tendencia a proyectos ecosustentables ahorita lo que es San Miguel de Allende nos está poniendo un ejemplazo de cómo ya podemos tener una ciudad cosmopolita pero respetando las normas de construcción ecosustentables sin impactar negativamente al medio ambiente eso señores tenemos que ser cada vez más exigentes como clientes del respeto por la naturaleza o sea yo creo que si después de todo este encierro no aprendimos a respetar la tierra la madre naturaleza la ecología nuestro ecosistema no aprendimos nada ok entonces San Miguel de Allende está multipremiada y ahorita también te voy a decir un ejemplito o sea de todos les voy a dar ejemplos para que tú después esto es como un maratón o sea nos vamos a ir rápido pero quiero que veas qué está pasando en el sector con las próximas tendencias 5 es momento de invertir en Mérida sí señores el hit inmobiliario número uno en este momento es Mérida y Yucatán es el que yo te decía hace ratito y si te lo estás perdiendo como mexicano sape o sea y si como inversionista extranjero lo estás aprovechando pues qué bueno entonces yo quiero que incluso ahorita les voy a compartir las variables que ustedes tienen que considerar siempre al momento de invertir para que no me anden comprando tierra basura o en medio de la nada eso ya se acabó señores el hecho de que tú estés aquí conectado te va a dar un amplio contexto para que consideres siempre cuáles son los puntos que hay que tomar en cuenta al momento de hacer una inversión en un hit inmobiliario como es Mérida y Yucatán y entonces generes la plusvalía acrecentada ¿sale? cómo vivir de tus rentas fíjate esto me encanta porque ahorita no sé en la vieja escuela siempre te decían pues compra la casa o el departamento y luego réntalo ¿no? réntalo para que justo vivas de tus rentas eso ya se acabó otra vez hoy gracias a todo este dinamismo que está sucediendo a nivel económico en el mundo se han creado nuevos modelos tan disruptivos que hoy por ejemplo hay uno que me encanta que es el famoso subarrendamiento convenido ¿qué es eso? ¿qué es subarrendamiento convenido? bueno no es más que el poder rentar una casa que no es tu casa poderla subdividir y rentarla a terceros imagínate que esta no fuera mi casa y que yo digo oye Juanito me encanta tu casa réntamela ¿no? y Juanito dice pues sí es mi cuate lo conozco ahora te la rento ¿qué sucede? cuando tú subarrendas una casa no puedes rentarla a terceros o sea más bien no debes por contrato ¿ok? pero eso es lo bonito de que tú vayas por ejemplo al seminario que tenemos cada mes porque ahí es donde yo de viva voz te presento a los abogados a los fiscalistas a los contadores que te dicen hoy ya es posible que tú rentando una casa de alguien más la puedas subarrendar a un tercero y eso vino a revolucionar el sector inmobiliario porque todos van a estar muy felices yo tengo 52 inmuebles así con esta categoría de subarrendamiento convenio 52 inmuebles fíjate ¿dónde los tengo? si conoces Ciudad de México o si no pues están aquí en la colonia por ejemplo en la colonia Ansures en la colonia Coteno Juárez Polanco La Condesa La Roma ¿cómo es que he tenido una diversidad de inmuebles bajo esta modalidad? es que es muy sencillo este modelo yo lo empecé en 2009 justo justo cuando empezó la influenza la famosa N1H1 ¿por qué lo empecé en ese momento? porque las retas estaban muy baratas ¿ok? porque pues empezó aquí en Ciudad de México si hubo un poquito más de encierro no, no comparado con este pero todavía más es el mejor momento en este que estamos viviendo ahorita en 2021 porque fíjate como hoy pues hay tantas casas vacías hay tantos departamentos vacíos entonces puedes negociar una mejor renta y por mucho y te la van a rentar fíjate 6 de cada 10 sueños te van a permitir que compartas rentas con un pool de inquilinos ¿ok? entonces toma nota porque es bien sencillo tú vas a conseguir una casa en cualquier colonia donde tú vives porque este modelo lo tenemos replicado con alumnos de Tijuana Cancún Querétaro Puebla Monterrey Guadalajara o sea es algo muy sencillo de replicar porque no tienes que comprar la propiedad ¿ok? simplemente la vas a la vas a rentar llegas con el dueño y te digo 6 de cada 10 te lo van a permitir a diferencia de cuando yo empecé hoy tienes puertas a tu favor porque cuando yo empecé no había Airbnb no había muchas plataformas para anunciar tus anuncios ahora sí se renta habitación y esto ¿y qué sucede? hoy tú ya tienes dueños acostumbrados a modelos como Airbnb obviamente tienes un chorro de plataformas que ahorita te las voy a compartir por si te interesa hacer este modelo te voy a decir dónde y qué plataforma para que los inquilinos te lleguen solito ¿sabes? ahorita hay un nicho la generación millennial particularmente el famoso co-living donde prefieren compartir una una residencia por decir a que vivan quién sabe cuántas horas del trabajo y todo esto entonces es importante que tú conozcas esas tendencias porque de esta forma fíjate ganan tres partes el dueño de la propiedad está feliz porque la propiedad por fin se rentó o sea esa propiedad que tenía meses sin rentarse ya por fin está rentada ¿cuál es el secreto para que el dueño te permita hacer este modelo de subarrendamiento? apúntale tres factores número uno certeza jurídica cuando tú vas al seminario de bienes raíces ahí te compartimos los contratos los machotes las reglas de convivencia pero aunque no vayas ¿cuál es el factor clave de éxito para que el dueño te permita subarrendar? muy sencillo que tú le garantices que cuando él te diga que tú te tienes que salir de la casa tú te sales de la casa y entonces de pronto la gente ve los contratos y me dice José Rafael está bien perro el contrato porque aquí dice que o sea si él me pide la propiedad yo me tengo que salir pues sí baby pues no es tu casa o sea el señor la señora le invirtió en su patrimonio pues se la tienes que cuidar y si él dice que no no número dos que le pagues la renta eso implica que como siempre digo los contratos están para no fallar en el sentido de que no lo vas a hacer entonces mientras tú le pagues la renta felices los dos y el tercero que le cuides la casa como si fuera tuya con estos tres factores seis de cada diez sueños te van a decir toma mi casa réntala y puedes subar y entonces ahí el segundo alineamiento es gastar lo menos en la remodelación porque en realidad no es una remodelación tú simplemente necesitas ganar o convertir los espacios digamos por ejemplo yo cuando veo las casas digo a ver esta cocina no pues la cocina si la dejo esta sala no esta sala se convierte en habitación este comedor habitación o sea por eso les digo que lo hagan en una casa porque un departamento te limita mucho en espacios y además pues no es igual convivir en un espacio más diminuto que en una casa entonces siempre busca casa le vas a poner muros ni siquiera de tabla roca no quiero que así remodeles no 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 son muros divisorios para que se respete la privacidad de cada uno de los inquilinos y listo con un bajo presupuesto incluso nosotros te enseñamos a remodelar bueno bonito y barato porque lo que la gente está buscando es un espacio limpio digno con reglas de convivencia bien establecidas pero sobre todo con un nivel de accesibilidad vamos a decir muy fácil a la renta una renta bajita entonces van a estar felices todos yo por ejemplo una de las casas que tengo acá bajo esta modalidad está en Polanco en la avenida Moliere frente a Palacio de Hierro Polanco fíjate cuánto crees que me costaría comprar una casa en pleno Polanco a 200 metros de Mazari que como sabes es una de las avenidas más locosas de la ciudad de México cuánto me costaría comprarla ya lo he preguntado 40, 50 millones señores las casas aquí están porque son para embajadas son para oficinas las dan carísimas tú crees que yo me voy a descapitalizar comprando una casa para después ganar una rentita de 30, 40 mil pesos no señor no hagas eso ya no es necesario el millennial le gusta vivir en una colonia bonita donde tenga ya sabes la pista las bicicletas pero este modelo tú lo puedes replicar en cualquier ciudad siempre y cuando haya un flujo pero además acuérdate que tienes las plataformas que ahorita te voy a compartir para que te lleguen los inclinos muchos de ellos buscan mero precio entonces el dueño de la casa está feliz porque con las rentas tú le estás pagando su renta menos los gastos tú te vas a quedar con un flujo muy interesante de efectivo y es ahí donde yo te digo ahí te enseñamos incluso ya después a fiscalizarlo cómo administrar tus flujos pero lo más importante de esto es que los inquilinos están felices porque tienen acceso a una renta buena bonita barata en un lugar que como te dije con que le pongas reglas de convivencia que incluso nosotros te compartimos en el seminario estás del otro lado y tú eres el más feliz porque el flujo de rentas positivo después de que pagaste gastos y la renta al dueño toda la suma de tus rentas de tus inquilinos están a tu favor y te queda un flujo muy muy importante y después lo demás es saliva porque tú puedes abrir dos o tres casas porque no son o sea no te estás descapitalizando en comprarla no pierdas de vista eso ya no me compre propiedades no te vas a llevar luego nada quédate con lo más bonito de los bienes raíces siempre que es el flujo de efectivo por rentas o el flujo de efectivo por comisiones ok entonces ahí les voy a ir dando así paso pasito pero el punto fíjate hoy te voy a compartir mucho mucho de esta información porque en 2004 cuando bueno mi padre se dedicaba a la carne en alto vacío y entonces en aquellos días pues yo tenía 21 años me acuerdo perfecto y llegó Walmart con nosotros y nos dijo oigan ¿quieres ser proveedores de Walmart? antes no se llamaba Walmart se llamaba Grupo Cifra y dijimos no pues sí que le entramos no sé qué y entonces nos pidieron como requisitos nosotros seamos una empresa chiquitita entonces cuando llega a Walmart pues te emocionas no dices ay voy a brincar no a las grandes ligas todo esto ¿y qué sucedió? sucedió que justamente por desconocimiento por ignorancia por falta de planeación financiera nos pidieron como requisito tener unos trailers con cámara frigorífica ok para quienes no están acostumbrados a este término estos trailers son como llevar un refrigerador adentro para que la carne no se eche a perder son carísimos y entonces pues ahí nos tienes viendo los precios de los trailers y mi papá sin avisarnos con tal de cumplir los requisitos para ser proveedores de Walmart compra los trailers grave error porque ¿qué crees que hizo Walmart? no nos pagó o sea nos ofrecieron un plan de pagos de tres meses pero pues aquí en México yo creo que somos el único país donde financiamos las pymes a Walmart y entonces nos mandó a seis meses de pago fíjate tú ahorita dimensionas lo importante que son los flujos efectivos en las empresas o sea tú dejas una empresa sin oxígeno de efectivo un mes y la quiebras a nosotros nos dejaron casi seis meses sin pagos pero además nos dejaron con la deuda de los trailers y con el gasto operativo corriendo entonces fue una caose yo te tengo que decir que en tres meses quebramos pero a la mala o sea de que yo estaba dos meses de salir del TEC de Monterrey que para la gente que está en el extranjero el TEC de Monterrey es una escuela digamos acá normalita de negocios que te enseñan pero yo te digo ¿sabes qué? el que es perico donde quieras verde porque por eso a veces les digo es que no hay una materia que te diga haces bienes raíces aquí o aquí así se produce el flujo de efectivo acá o sea como que tú le tienes que ir buscando como esta noche ¿no? entonces para no hacerte el cuento largo pues mi papá se traumó tanto que se deprimió a un grado que yo desconocí a mí me conmueve mucho esa película del Rey León porque yo me acuerdo así como el leoncito le hace a su papá despierta yo así le hacía el mío porque decía pues ¿qué onda? o sea con mucho gusto y con mucho cariño desde los 21 años me hago cargo de mi familia porque sí fue un fue un trancazo muy fuerte para mi papá ya después poquito poco se fue recuperando pero en esos en esos días este llegaban las cuentas las tarjetas de crédito imagínate venir con un estilo de vida y en un mes cambiarlo a cero este por eso la gente cuando me dice no es que no tengo dinero no tengo tiempo no me puedes decir pretextos porque yo vengo de ahí vengo del menos 10 y me puse a vender café porque pues las deudas no te esperan o sea nos tuvimos que cambiar a un taller mecánico ahí por la colonia federal aquí al lado del aeropuerto de la ciudad de México horrible taller mecánico y yo me acuerdo que decía que onda porque te cuestionas la vida te cuestionas a Dios cuestionas todo pero dices bueno este hay que seguir y por eso a veces entiendo a tantos emprendedores cuando llegan aquí a la mesa y me dicen este a ver José vamos a asociarnos no sé con un negocio así digo a ver que traes no chaco no señora pues fíjate los emprendedores que no tienen tablas en los negocios te van a presentar siempre modelos de mucho esfuerzo con poquita rentabilidad lo repito mucho esfuerzo con poquita rentabilidad y los entiendo porque yo vengo de ahí o sea cuando se te cierran las puertas y no sabes qué hacer porque llega la desesperación y la ansiedad porque tienes que mantener una familia este pues yo me fui a vender café por ejemplo y me iba a ir a los cruceros aquí en Congreso de la Unión y este cárgate el tanque con 40 litros 40 kilos de peso pero además te quema la espalda yo sí me fregué el primer año parte de la espalda pero bueno es lo que hay porque no tienes tablas en los modelos de negocio ahorita te vas a llevar al otro lado pero el punto fue que incluso por aquellos días llegó una bendición a mi vida que es la empresa Precious te voy a hacer eso como a mi primer empleo porque siempre les digo nunca dependas una sola fuente de ingresos aunque tengas tu empleo siempre ten dos o tres más abiertas entonces mi mentor que bueno obviamente es parte de la empresa me dice un día oye este Josafat ve para acá dice nosotros vemos que tú estás vendiendo el café y que te levantas a las 4 de la mañana y luego llegas acá a Precious a las 9 porque aparte el café se vende en dos momentos en el día muy de mañana o sea que a las 5 yo ya tenía que estar en el crucero 5 de la mañana y luego en la noche ¿no? porque después tienes que o sea como que la gente que viene del trabajo y no quiere dormirse en la noche también entonces me dice vemos que estabas aquí en Precious y que vas vienes ¿te puedo hacer una pregunta? dije sí, claro dijo ¿tú de qué quieres ganar en la vida? ¿quieres ganar el 100% de tu cafecito este de 10 pesos? ¿o prefieres ganar el 1% de un millón sin hacer tanto esfuerzo? dije no, bueno baby el 1% de un millón pero pues ¿qué hay que hacer? dice mira te voy a enseñar a ser broker inmobiliario y a mí la palabra broker en aquellos días o sea te digo tiene 15 años esto me sonaba como a casa de bolsa o algo así ¿no? y aparte yo iba de trajecito ya sabes todo godín y el punto fue que dije sí yo la aprendo pues vienes de la nada y quieres hacer dinero entonces me dice te voy a dar una propiedad y si tú nos ayudas a vender esa propiedad te voy a dar una comisión quiero que hagas las citas porque la propiedad quedaba en Interlomas y acá la gente que está fuera de México Interlomas es una zona vamos a decir nice ¿no? aquí en el área metropolitana entonces quiero que que muestres la propiedad abres las recámaras muestras y cualquier duda del contrato del precio y todo me preguntas que me hablen a mí ¿sale? dice tiene un valor de 20 millones la casa si tú nos ayudas a venderla te voy a dar el 2% cuando yo dice a ver 2% 2% por 20 millones no bueno o sea eran 400 mil pesos y ahí es donde fíjate cómo nuestra mente que puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga llegó mi pobreza mental y yo dije ¿cómo crees que me van a pagar 400 mil pesos de comisión? pero además dije ¿y quién crees que me va a vender? ¿quién crees que va a comprar esa propiedad? porque a veces uno habla ahora sí que como le va en la feria o conforme al contexto que uno tiene y evidentemente si tú te mueves en un círculo donde las casitas son de un millón de dos millones pues pensar que alguien te va a comprar algo de 20 es una ilusión y por eso digo ah bienes raíces te abre mucho el contexto de que en México hay dinero que hay diferentes estratos y guau guau entonces me dijo este mi mentor me dice empiezas el próximo domingo José Mario ¿ok? eso siempre agradeceselo a los mentores o a la gente que te empuje a hacer las cosas tenla cerca de ti porque a veces por miedo por mil paradigmas no hacemos las cosas entonces era un jueves y me dice tu cita ya quedó para el 9 9 de la mañana del domingo y ahí me tienes el sábado así ya sabes no me voy a desvelar pues todo nervioso porque yo nunca había hecho eso de bienes raíces dije pues ¿qué voy a decir? pero al final acuérdate que me dijeron que pues yo era su abre puertas un día una conferencista me acuerdo que me invitaron a un seminario ya muy importante de bienes raíces ya con el dueño del 121 y todo y una conferencista dijo despectivamente lo que pasa es que tú empezaste de abre puertas y dije ¿sabes qué? sí orgullosamente yo empecé de abre puertas porque en algún momento tienes que empezar hoy gracias a Dios ese abre puertas pues te puede estar compartiendo muchos tips que yo quiero que tú justamente no hagas pero quiero que entiendas el contexto porque al final me acuerdo que me dieron un Nextel yo tenía que pagar los pasajes porque pues este mi mentor es de la comunidad judía y entiendo que yo hacía dos horas desde la colonia federal hasta Interlomas porque no había ni siquiera transporte público o sea la colonia es tan nice que no hay metro ¿sabes? entonces yo subía y me dieron el Nextel y cuando dieron las 9 de la mañana del domingo me echa el pipi famoso del aparatito este y me dice el cliente oye ¿podemos reagendar? y yo ya estaba en la casa entonces eran días muy oscuros porque tú te vas frustrando mucho sobre lo que la vida te va presentando por eso hasta se me quiebra la voz de pronto cuando cuento esta parte porque uno se frustra o sea tú puedes ser pobre de manera permanente o estar quebrado yo creo que la quiebra es muy temporal pero ser pobre es permanente porque la quiebra te puedes levantar y entonces en aquellos días yo no sabía vender me daba miedo todo me daba pena todo o sea tómame el punto que yo venía de una quiebra y cuando a mí sí me tocó vivir el proceso emocional que es bien difícil de vivir como los que se desean tus amigos pues se fueron ¿no? porque pues ya no había nana o los que se desean tu familia o sea yo me acuerdo cuando mi papá pues le prestaba que al compadre que a la comadre que al tío que al disque padrino y cuando nosotros nos tocó te lo juro fue bien difícil que no hubo nadie ahí ¿sabes? entonces todo eso más la frustración de no saber vender y que todo te da pena dije bueno pues de modo entonces incluso el día que le están quitando la casa a mis papás porque México Banamex si te quita la casa si no la pagas bueno ahora sí Banamex me acuerdo que ese día pues mi mamá estaba llorando y todo esto imagínate que todo el patrimonio de una vida pues por no saber tener información contexto se lo llegó el banco entonces me acuerdo que ese día estoy sentado viendo como todo aparte el banco lo hace así todo dramático y me dice mi mamá oye Joss ahora que pase todo esto de la quiebra cóprame una casa en Interloma porque mi mamá ya sabía que yo estaba subiendo a Interloma yo le decía mira mamá que bonitas las fotos y todo y dijo cuando puedas ahora que pase todo algún día por favor cóprame una casa en Interloma y pues ¿qué le dices a tu mamá el día que está perdiendo todo su patrimonio a tu papá o sea mis padres son mi motor son mi todo yo le dije mamá te voy a comprar tu casa y te voy a comprar tu camioneta y nos vamos a ir a viajar porque mi mamá le encanta Italia siempre ella quería estar en Italia y dije te voy a ir a Italia o sea pues tratando te digo de cabildear la emoción con tus padres porque pues ellos como sea te han dado todo bueno en mi caso fue como que me condujeron y todo para no hacerte el cuento largo a la novena cita yo vendo la casa en Interlomas y no te voy a poder contar lo emocionante que es recibir por primera vez tu comisión en bienes raíces me emociono todavía o sea lo vivo como si fuera aquel o sea se puede que lo estoy viendo ahorita ¿sabes? y eso para mí ojalá que yo te lo pueda transmitir hoy porque si con que yo logre eso yo estoy del otro lado ¿sabes? entonces me acuerdo que llegó mi estado de cuenta millennials no había aplicación no había de que baja tu aplicación o sea era impreso me acuerdo que tenía una de estas cuentas del libretón no sé qué de Vancomer BBVA y veo la mayor cantidad en mi vida yo tenía 21 años 280 mil pesos depositados obviamente le hablo a mi mentor y le digo oye esto es lo de mi comisión dice sí felicidades la primera de muchas no sé qué dije oye pero no eran 400 mil dice no bueno o sea sí son 400 mil pero brutos menos impuestos ya te quedan los 280 mil net no sé qué o sea ese día conocí el famoso sistema de administración tributaria el famoso SAT pero qué importa señores o sea 280 mil pesos cuando yo venía de la quiebra cuando nunca lo había hecho cuando todo estaba en mi contra te lo juro que esa noche comprendí que sí se llora de felicidad porque para mí los días más complicados o sea mi año de perros yo sé que tú me entiendes porque hay años que tú dices ya que se acabe por amor de Dios para mí ese año fue el 2004 ni la pandemia no no te lo juro que gracias a Dios yo esta pandemia me ha ido de poca madre el 2004 sí fue ese año de decir ya por favor y yo me acuerdo que yo le rezaba a Dios y yo le decía todos los días ayúdame 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 y señores lo que pasa es que Diosito a veces te manda la tablita el helicóptero y hay que saber agarrar hay que saber también interpretar señales a veces te puede llegar por un libro por un amigo por un Zoom ve tú a saber cómo pero toma la acción y entonces resulta que esa noche me prometo y digo ¿sabes qué? de aquí soy o sea porque si así de güey porque yo empecé pues de la nada como ya viste abré puertas ya logré mi primera comisión además no sé si te ha pasado pero cuando tú ya logras algo como que te empoderas y dices pues voy por más porque ya te salió ¿sabes? algo pasa en tu configuración de tu autoestima que te subes ¿no? y dices pues ahora voy y entonces yo llegué dije de aquí soy y Josafat nada de que no sé vender me da pena nada o sea aprendí a vender me puse a escuchar como estos audiolibros todavía eran en sí y estas cosas de cómo hacerlo cada vez mejor entonces yo llegué el lunes a la oficina y les dije señores cualquier cita que ustedes tengan porque aparte les daba flojera a los asesores ir a las citas dije dénmela si quieren yo o sea el punto era aprender a interactuar con el siguiente para no hacerte el cuento largo eso fue en 2004 para 2006 solamente con dos años en este sector en este rubro y bien mentoreado para 2006 acá el 10 de mayo se celebra el día de las madres digo para los que están en México no para los que están fuera y entonces el 10 de mayo día de las madres desde 2006 ¿qué empezó a suceder en esos dos años? empezaron a caer más y más comisiones o sea es como cuando empieza a llover cae gotita empezaron a caer que 5 mil que 8 mil que 20 mil que ya vendiste otra casa que un terreno que una oficina o sea porque te digo hay de todo y de pronto así como aguacero empezaron a caer un chorro de comisiones y es ahí donde yo digo a veces el que tú permanezcas en una ruta y dejes de andar de picaflor ahí por todos los negocios mantente en una mantente en la más rentable que es esta y entonces ¿qué te trato de decir? para 2006 yo le entrego las llaves de su casa en Interlomas a mi mamá ¿la estás viendo aquí en pantalla? y de igual forma no te voy a poder describir nunca lo bien que se siente como hijo poderle regresar algo a tus padres yo por eso no juzgo a mi padre porque él siempre nos quiso dar lo mejor y bueno esta quiebra fue fortuita pero eventualmente todo nos regresó porque elegimos el vehículo pero además yo creo que tú esta noche no sé si son tus hijos no sé si son tus abuelos tus padres pero siempre uno encuentra un motor y yo lo encontré justamente en ellos y entonces en dos años yo por eso vivo eternamente agradecido con el sector inmobiliario porque además esta madre bueno esta mamá que estás viendo aquí en pantalla nos volvemos adictos a los yates y a cumplir esos sueños que cuando no teníamos nada fíjate el cerebro es bien mañoso cuando no tienes nada cuando no tienes dinero todo se le antoja y entonces nos antojaba que queremos ir a este que a Italia queremos ir a Grecia queremos ir a Japón queremos ir a todos lados pues gracias a esto lo logré y ahorita quiero que tú lo logres porque esta historia se trata de ti y en ese sentido a mí me encanta el mar me volví adicto a los yates y aquí por ejemplo cuando yo tengo el placer de llevarme a toda mi familia porque ese es uno de mis defectos o sea yo viajo con todo marabunta me los llevo hasta mi terapeuta me llevo todos vienen conmigo hasta mi parte de mi equipo de trabajo lo que trato de hacer es que estos señores estos sí me los voy a llevar nos acabamos de ir un mes completo a las islas griegas a las islas italianas Capri o sea yo te digo el mundo ahí está solamente que a veces somos muy románticos con los sueños y decimos pues es que necesitas echarle ganas y mente positiva yo digo sí eso es parte de pero para cumplir los sueños se necesita lana se necesita ingresos dinero y entonces a mis 25 años yo ya había podido viajar por más de 52 países incluidos Japón incluidos Inglaterra que créeme si vas a ir a Japón en familia ahorrale un poquito porque está cariño pero te digo vete con quien tú quieras pero sal disfruta pero que crees que si algo le tengo que agradecer al sector inmobiliario son estas fotos fíjate como yo les digo nunca te vayas de esta vida sin hacer tu pasión en la vida que en mi caso es cantar en mi caso es la música claro que me encantan los negocios pero yo vine a cantar y entonces resulta que estamos aquí en un concierto en Santiago de Chile 10 mil personas y de pronto yo pues antes de entrar un suma antes de entrar un concierto una conferencia yo siempre hago mi oración y le digo yo le decía esa noche a Dios ¿sabes qué? gracias porque me diste hace 15 años pues a través de un mentor una ruta que yo atesoro pero déjame hacer ahora a mí ese canal que le transmita a la gente que hoy ya puede hacer cosas distintas y que se puede reinventar y que hay otras formas yo por eso digo esta noche si tú tomas notas si tú estás abierto de mente podría ser una noche completamente distinta si estás listo si es parte de tu proceso qué padre y si no está bien o sea toma nota y listo cada quien vive un proceso distinto pero a lo que voy es hoy por eso es fascinante estar conectados porque sé que incluso hay gente que me dice luego ¿cómo le has hecho y esto? fíjate cuando todo esto que te voy a compartir en los próximos minutos ya te funcione porque te va a generar riqueza lo único que te pido es que devuelvas la moneda de alguna u otra forma para aquellos que no están teniendo ni las mismas oportunidades ni el mismo contexto por eso mi música yo lejos de ser esta estrellita conocida en redes yo lo hago un poquito más privado porque tiene un impacto social y a mí no me gusta que ya doné pero te lo digo con el afán de que devuelvas la moneda de que incluso si tú hoy tienes una fundación porque todas las toquillas de mis conciertos se donan aquí está por ejemplo échate un brinco a iTunes Music y a Spotify y ahí están los discos escucha como el impacto del dinero cuando tiene un propósito es bien habido y además se multiplica porque aquí nuestros niños en comunidades de Chiapas de Guerrero de Michoacán están recibiendo estos recursos y lo hacemos con mucho gusto porque las manos que dan nunca se quedan vacías pero tú no puedes estar siendo candil de la calle oscuridad de tu casa para que tú llegues a un punto donde apoyas de manera social de manera global primero tienes que estar bien tú tu familia nuclear tu círculo inmediato entonces es aquí donde yo te digo ¿cómo lo vamos a hacer? apúntale porque ya empieza el maratón aquí están los principios básicos al comprar o invertir en el sector de los bienes raíces que es lo que nos tiene esta noche aquí fíjate número uno lo peor que puedes hacer es comprar cuando el inmueble ya está construido entonces mucha gente de pronto me dice no es que yo necesito verlo quiero ver el desarrollo yo te digo a ver te di un contexto inicial que justamente nos habla de la certeza jurídica tú teniendo certeza jurídica lo peor que puedes hacer es cuando cuando quieras ver el desarrollo ya construido a lo mejor sí puedes comprar así mucha gente así lo hace pero eso te da como desventaja que estás comprando 300 o 400% más caro entonces yo te digo no me compres cuando ya está construido porque entonces toda la plusvalía acrecentada ya te la perdiste tienes que aprender a comprar en preventas y preventas exclusivas porque una cosa son preventas ahorita todo el mundo a lo mejor está vendiendo por ahí 100 torres de departamentos pues esas son preventas está bien no tú tienes que estar en preventas exclusivas de las cosas que son hit y ahorita te voy a decir cómo y dónde entonces no puedes ir por la vida pensando también que todo es fraude sino dónde viviríamos tantas personas que pues hay desarrolladores es como en la gente o sea hay gente de primer nivel y hay gente de una ética deplorable entonces es igual en las empresas y por eso te di una herramienta que se llama buro de investigación legal para que cuando tú no tengas expertise lo primero que hagas sea una investigación de índole jurídica aunque no tengas un buen abogado ya te di el sitio ya te dije cómo al inicio de la charla y listo aviéntate y también arriesgate a invertir porque los negocios yo digo quien tiene miedo a la inversión le tiene miedo a la ganancia pero haz una ganancia y una inversión moderada en control de riesgos con esta información que te vamos a seguir compartiendo ¿sale? Número dos la tierra es un activo sí mira hay una regla de la comunidad judía que dice cuando veas tú que hay una crisis una devaluación tienes que utilizar dos vehículos que primordialmente te van a ayudar a blindar tu patrimonio ¿ok? oro y tierra ¿ok? hoy no vamos a hablar de oro pero hay muy buena tierra particularmente en México señores y quienes la desconocen pues otra vez los extranjeros vienen y todo eso entonces hoy incluso fíjate ahí te va un tip para que no andes comprando tierra basura porque luego la gente me dice no es que mira este me la dejan bien barata ¿no? yo te digo fíjate primer tip si 25 kilómetros antes de que tú llegues al terreno no hay nada y 25 kilómetros después que tú pasas el terreno no hay nada eso es tierra basura o sea ¿qué te hace creer que de la nada va a surgir toda la urbanización? ¿no señores? o sea luego la gente me dice es que esto en 20 años se va a poner bien bueno no ¿cómo crees? no hagas que tus inversiones te den a ganar en 20 años tú tienes que estar ganando en un periodo de 5 años 6 años máximo ¿ok? por eso ahorita te voy a decir qué factores considerar en una preventa exclusiva pero el punto aquí es que incluso existen los planes de desarrollo urbano o sea no es de que tú digas persino la tierra y a ver si sucede no hay planes de desarrollo urbano que forman parte de los proyectos ejecutivos incluso del gobierno estatal o del gobierno federal entonces estos están al acceso tuyo de cualquier página de gobierno así ponle planes de desarrollo urbano de Mérida planes de desarrollo urbano de Puebla y ahí tú ves los usos de suelo los estudios socioeconómicos o sea ¿qué tanto puedes llegar a construir por nivel? porque eso es transparente para todos ¿ok? pero vuelvo a insistir a veces no lo conocemos y ahí por eso te digo apúntale ¿sale? pero la tierra cuando la sabes a comprar cuando la sabes comprar en un buen momento y en un hit te va a dar muchísima plusvalía y ahorita te damos ejemplos 3 si no estás en plataformas haciendo bienes raíces te estás perdiendo una gran bonanza mira los que decidan hacer el modelo de subarrenamiento convenido con las rentas que les dije ya no compres la casa sino réntala y luego réntasela a un tercero aquí están las plataformas para que los inquilinos te lleguen rápido que ya no luego hay gente que veo que hace su página y te dices no señores súmate al marketing de una plataforma que ya hizo toda la chamba por ti ¿ok? no queramos invertir el hilo negro porque ahorita ya hay mucho mucha herramienta digital que nos ayuda a tener flujo de inquilinos y clientes entonces rumbo dadarum metros cúbicos incluso el marketplace de Facebook es muy efectivo para subir tus anuncios en los grupos que buscan departamento la gente y así entonces apunta a esas y Airbnb no me lo hagas si tu intención es hacer esto de las rentas convenidas no uses Airbnb porque Airbnb te va a quitar de entrada un 30% de los impuestos y toda esta fiscalización que le aplicaron a las plataformas digitales entonces ¿para qué? yo digo no tiene necesidad porque con las otras es un modelo completamente distinto es como cuando tienes un restaurante y luego luego lo haces Uber Eats y digo no pues mejor empieza a promocionar por tu cuenta tu número telefónico y así pero me refiero a que aquí con Airbnb a menos que tengas una casa muy turística así que digas está en Palle de Bravo está en Cancún está en Tulum bueno métete Airbnb porque eso sí es más turístico más como hotelero que si nada más quieres vivir de rentas de una residencia como te la describí ¿sale? entonces pero ahí están las plataformas y además fíjate un anuncio en Room o en Dada Room te cuesta 350 pesitos al mes y ya te trae un inquilino de bola y te va a durar un poquito más ¿vale? Josafat ¿de cuánto es una preventa saludable? Buena pregunta me río porque luego les digo este a ver ¿cuándo te entregan tu casa? te dicen no lo que pasa es que la compré en preventa le digo por eso ¿cuándo te la entregan? no pues en en seis meses en un año no señores eso no es una preventa una preventa mientras más tiempo pase para que te entreguen el desarrollo el departamento la casa lo que vayas a comprar más plusvalía acrecentada tienes a tu favor es decir no me compres cuando te urge vivir en algún lugar porque entonces volvemos al punto uno ya estás comprando casi cuando el inmueble está construido y eso es carísimo como inversorista entonces ¿cuánto es el lapso? contestando la pregunta pues cuatro años cinco años seis años yo ahorita fíjate te voy a compartir una historia como comprando con seis años de diferencia hacia atrás todavía no me entregan el desarrollo pero la plusvalía acrecentada vas a ver qué bonito es y por eso cuando te dicen acá invierte en terrenos de inversión por ejemplo con apartados muy accesibles es lo que te contaba por ejemplo del caso de Oaxaca con cinco mil pesos tú apartas un macrolote de mil metros cuadrados para una plantación de tierra agrícola de maguey y mezcal en Oaxaca entonces ahí te está dando rendimientos la tierra agrícola nada más para que tomes nota desde el 52% al año señores obviamente ni el banco por eso les digo tenemos que empezar a abrir paradigmas y abrir brecha porque ahorita incluso fíjate como Banxico bajó un poco la tasa de referencia de interés porque el punto es mover el dinero o sea tenemos que reactivar y qué mejor si tienes por ejemplo un proyecto de tierra agrícola en Oaxaca apoyando a los campesinos por ejemplo o sea estás apoyando el campo pero tienes rendimientos pero estás en el sector inmobiliario a través de tierra agrícola y así vamos a dar más ejemplos seis utiliza el subarrendamiento convenido y obtén el flujo de dinero inmediato a tu favor sin comprar el activo si es lo que decíamos o sea ya no me compren la casa haz su arrendamiento convenido y quédate con lo más bonito que son las rentas o las comisiones pero aquí nada más aplicar rentas ¿vale? siete aprovecha la generación milenial a tu favor mira eso es muy importante hay dos escenarios ahorita con la generación milenial primer escenario esta parte hay una parte de la generación que no le he ido tan bien o sea cuando cuando me refiero a ellos es que de pronto les ha costado tener una fuente de ingresos estable o una segunda fuente de ingresos pero además viven con las deudas al tope este no tienen a veces pues para para comprar un techo pero fíjate eso es lo bonito de los bienes raíces porque es como el agua o sea todos necesitamos agua para vivir y todos necesitamos un techo donde vivir solo que ellos no lo pueden pagar ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿cómo vamos a generar negocios inmobiliarios con ellos? a ellos rentales ok porque ellos si pueden pagar un techo rentado ok pero está al otro lado de la generación que si le ha ido bien con sus fuentes o sea al menos tienen una fuente estable de ingresos que será pues tienen una buena línea de crédito o quieren tener este ímpetu de su primer terrenito su primera casa su primer departamento entonces ¿cómo vamos a hacer negocios inmobiliarios con esta parte de la generación? a ellos venderles porque de este lado están las comisiones más rentables del mercado ok y con eso te digo fíjate yo esta noche no voy a juzgar cómo tú generas los ingresos porque yo siento que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos ¿no? con lo que sabemos pero lo que te pido es nada más evalúa el siguiente escenario te dediques a lo que te dediques imagínate que he visto todo tipo de historias ¿no? gente que vende no sé desde estas cosas malteadas para bajar de peso los cubrebocas o sea todo lo que se te ocurra que tú te puedas dedicar está bien síguelo haciendo pero nada más quiero que reflexiones sobre lo siguiente es la misma saliva que tú te gastas vendiendo estas cositas que el agua alcalina que este la ropa que no sea lo que te dediques es la misma saliva que tú te gastas haciendo esos negocios solo que la rentabilidad cuando tú descubres es que si tú te gastaras esa misma saliva por ejemplo vendiendo un terreno en Mérida y Yucatán la comisión es 10 veces más rentable que todo lo que a veces estás haciendo el día que descubres eso porque te digo yo vengo de ahí pues yo he tenido rosticerías y que vendí regalos y que hice multinivelos o sea ya hice todo señores lo juro mucha gente que de pronto ahí me ubica he estado en cantidad de multiniveles y cosas pero el día que tú descubres la ruta del sector inmobiliario bajo modelos de máxima rentabilidad con menos esfuerzo como los que ahorita vamos a ver dejas de hacer tanto cosa y te enfocas pero yo quiero que tú lo vivas que no me creas que tú sigue haciendo lo que estás haciendo porque a mí me choca que me digan deja todo lo que estás haciendo y ven a hacer solo lo mismo no, no, no o sea sigue haciendo lo que te dedicas hoy y ve incorporando una nueva fuente de ingresos a través de los bienes raíces y vive el proceso de cómo estas comisiones estas rentas le van ganando de pronto a estos ingresos ¿sale? y el día que lo descubres dices ya aquí soy y por eso es importante que tú aprendas a estar vinculado a las preventas porque las preventas son la ruta más rentable para emprender con bienes raíces ¿ok? entonces en el argot inmobiliario hay algo que se llama pues estos días de lanzamiento friends and family o sea el día uno cuando a ti te inviten a una preventa de a mí me invitaron por ejemplo en 2016 a este desarrollo este que obviamente ya está 100% vendido pero me refiero a que cuando me dijeron ven a la preventa de aquabosques fíjate como esta es una zona que es bosques de las lomas para la gente que está fuera de México bosques de las lomas es una de las 5 mejores zonas en plusvalía en todo el país ¿ok? entonces yo hice mi tarea y pues me puse a investigar cuánto costaban los departamentos justamente en esta zona ¿no? y me fui de espaldas porque estaban en no sé 16 millones 17 millones de pesos 21 millones 23 millones y dije no bueno pues ¿qué hacen? lo que pasa es que como te decía pues están en la mejor zona en una de las 5 mejores zonas de todo el país a nivel de plusvalía entonces pues para el puro chisme dije pues vamos ¿no? porque te digo siempre acrecenta tu contexto no te limites y digas no pues es que ni me alcanza ¿para qué voy? no ve de de porque algo va a pasar que aprendes algo entonces llegamos al evento era un evento así de noche canapés todo esto y nos dice la señorita que estaba conduciendo el evento señores buenas noches bienvenidos a la preventa de Acua Bosques el día de hoy ustedes van a poder conocer invertir en este desarrollo que tiene no sé pisos de mármol una alberca infinity hasta arriba hermosa que veías toda la ciudad de México 25 amenidades o sea espectacular en la zona de bosques dice y además hemos reservado únicamente 10 departamentos para todos ustedes los que hoy decidan apartar van a poder tener el precio especial de tan solo 3 millones 900 mil pesos dije wow o sea te lo juro yo hice la tarea yo vi la colonia estaba carísimo dije 3 millones 900 dice y eso no es todo señores no nada más tienen el precio especial sino además los que hoy aparten van a poder apartar una unidad de estos departamentos de lujo con el 1% del valor del departamento dije 1% y entonces ya sabes me tienes ahí sacando el calculador ¿cuánto es el 1% de 3 millones 900? pues 39 mil pesos señores sabes lo que hice ¿verdad? acuérdate acción 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 las oportunidades no siempre te van a estar esperando entonces voy a la mesita porque dice la chava me ven allá por favor los días que estén listos y bolas todos corrimos ya sabes tarjetazo y dije órale punto y ya firmabas tu carta oferta compromiso de venta no sé qué y listo tarjetazo 39 mil y jurídicamente eras dueño de un departamento aquí en Acuabosques eso fue en marzo de 2016 yo me acuerdo que estaba preparando mi mi concierto en el teatro metropolitano y para septiembre del mismo año de 2016 llega un correo que dice que este noticias lamentables favor de presentarse en Acuabosques y así de noticias lamentables fíjate como a veces aunque ya tengas tablas en los negocios los miedos a veces siempre están ahí y entonces si tú a estos miedos le colocas una capa de pobreza mental que a lo mejor puede ser de tu círculo inmediato vamos a decir de tu pareja o sea imagínate es la típica pareja que tú intentas hacer algo y dices no pero ahora qué vas a hacer pero no sé pero si a esa capa le pones otra capa de pobreza mental de tu familia nuclear o sea es la familia que siempre te está descalificando que no pero qué qué vas a hacer pero no o sea tienes esa presión social siempre tanto de la nuclear como de la familia que a veces ni conocemos pero ahí está de metiche y si a esas capas le sumas una capa de pobreza mental de un país con más de 75 millones de pobres donde un mexicano es el peor enemigo del otro mexicano pues te juro que cuando tú intentas dar un brinquito a un siguiente nivel aunque vengas de la nada la masa crítica de pobreza mental de pobreza financiera te jala o sea tú sientes como dices ay déjenme tantito dale un brinco y por qué te comparto esto porque mientras yo iba manejando cuando veo ese correo que dice noticias lamentables obviamente si me pasó por la mente decir ya te bailaron con tu dinero a lo mejor esto es un fraude a lo mejor no te van a entregar o sea todo ya sabes las historias que nos creemos dije pero bueno pues vamos es parte de los negocios llego al evento y estaba toda la gente muchas de las personas con las que yo había estado 6 meses atrás que la preventa y todo esto y nos dice la chava la misma chava de hace 6 meses señores buenas noches acaba de fallecer Teodoro González y así de ¿quién es Teodoro González? para quienes no están familiarizados con el tema arquitectónico Teodoro González es uno de los 5 mejores arquitectos de México que entre otras cosas ha podido construir el ¿qué será? pues el Colegio de México el Fondo de Cultura Económica el Pantalón que estás viendo aquí en pantalla el Auditorio Nacional oye ah fíjate comercial, comercial, comercial fíjate el año pasado yo tenía ya mi concierto en el Auditorio Nacional pero bueno nos movieron con todo esto que pasa y resulta que estamos bueno esperando la reincorporación cuando se dé yo quiero que todos y cada uno de ustedes sea streaming o presencial me acompañen en esa noche que te lo juro he soñado por mucho tiempo y que si no hubiera sido por esto que hoy estamos charlando que son los bienes raíces no habría manera de haber capitalizado un Auditorio Nacional nada más te dejo tarea que investigas cuánto es la rentita del recinto es una lana pero quiero que celebremos la vida y que así como esta noche estamos hablando de negocios también en un punto hablemos de celebrar la vida porque creo que fíjate ahorita estoy haciendo el tercer disco con gente de la categoría de Gloria Estefan de Silvio Rodríguez de Juan Luis Guerra o sea estoy haciendo un discazo así que ahí les voy a mandar la invitación y quien quiera acompañarnos toda la tequila se va a domar pero además todos los que nos acompañaron en estas galas vía digital vía Zoom tienen el pase directo vía VIP y todo ¿sale? ahí está el comercial bueno pero bueno te decía este arquitecto construyó junto con Saludovsky el Auditorio Nacional o sea un titán del diseño arquitectónico y bueno falleció en 2016 y entonces la chava nos dice el último residencial que dejó Teodoro González en vida es este que es Acuabosques y por tal motivo la preventa se agotó se cerró no hay ni un departamento más pero además su preventa cerró en 6 millones 900 mil pesos yo dije a ver espérame o sea yo lo compré en 3 millones 900 mil y 6 meses después ya valía 6 millones 900 mil pesos es oferta de manda bueno esos son son los hits y ya pues 3 milloncitos muy buenos dice pero eso no es todo señores todas las 10 personas que apartaron conmigo hace 6 meses por favor los veo en la mesita de allá porque hemos citado diferentes ¿cómo le llaman? notarías porque les vamos a firmar su contrato de garantía de plusvalía contrato de garantía de plusvalía o sea yo le dije a la chava es como o sea si me sale mal la llave del baño ustedes me la cambian fíjate la ignorancia otra vez dijo no, no, no tu contrato de garantía de plusvalía es el valor comercial que va a tener tu departamento tu inmueble al momento de la entrega del desarrollo dice y que en su caso es de 23 millones firmado ante notario únicamente para las personas que apartaron hace 6 meses 10 personas obviamente yo dije a ver ¿cómo que? 23 millones entonces le mando la hojita a mi abogado porque ya había whatsapp le digo a mi abogado oye checa esto estoy en un evento del desarrollo me están pidiendo que firme esto y así mi abogado ya sabes ¿no? a ver Josafat ¿qué es esto? ¿qué hiciste? y dije ya me va a cabotear ya me va a regañar este dice felicidades campeón fírmalo no sé mi gallo porque cuando tienes dinero tú eres el gallo todo el mundo entonces felicidades firma le dije seguro que dijo no Josafat buenísimo es un contrato notarial de garantía de plusvalía fírmalo te lo explico pero firma dije ahora entonces ahí me tienes firmando obviamente nos fuimos a celebrar con mis padres esa noche todo en la familia porque ¿qué negocio? fíjate aquí es donde siempre les hago dos preguntas ¿qué negocio en cinco años te deja una ganancia de 20 millones de pesos en una sola transacción? sin mover un dedo tú dime ¿qué negocio? y yo me asocio contigo me encanta hacer negocio ahí me lo pones y entonces la gente así cuando estoy dando los talleres los seminarios baja las manitas ¿no? no le digo bueno segundo aprendizaje de una preventa ¿a quién le hubiera gustado ser parte de una preventa exclusiva como esta? no pues a mí a mí pues a todos el punto es que hay lecciones que nos falta conocer y por eso apúntale las dos lecciones cuando usted es frente a una preventa exclusiva ¿qué es lo que tú tienes que aprender? número uno si tú tienes tu bolsillo lo permite tu capital invierte mueve el dinero porque yo siento que muchos de los que incluso están aquí conectados pudieron haber tenido 39 mil pesos seguro en 2016 para apartar un departamento en Bosques de las Lomas que además te dejaba dar el enganche en 5 años ¿ves lo bonito que son las preventas? 5 años para pagar el enganche y además este apenas me lo van a entregar este año pero con el fundamento firmado ante notario de 23 millones de pesos valor comercial entonces cuando tú puedas hacerlo ve este tipo de eventos exclusivos ¿ok? y aparta aprovecha las condiciones de inicio no cuando ya esté construido y te lo van a dejar carísimo ¿ok? pero si tú dices no porque yo ahorita no puedo no quiero no se que sale no inviertas deja ir la oportunidad pero quédate con las comisiones porque lo bonito de los bienes raíces fíjate el campeón que me vendió este departamento que es mi amigo Joaquín Prat que le mando un abrazo cada vez que él vendía un departamento de esta naturaleza a él le daban de comisión entre 120 mil y 150 mil pesos por departamento por saliva ¿sabes cuánto vendió verdad? entonces es ahí donde te digo máxima rentabilidad menor esfuerzo tú decides si seguir vendiendo agüita alcalina cubrebocitas o te vienes a la ruta de las decisiones patrimoniales más importantes de las personas ¿sabes? hay tres decisiones muy importantes en la vida de una persona cuando se casa cuando tiene un hijo y cuando decide dónde vivir en las primeras dos tú no puedes comisionar porque te dimos que el doctor del parto te dé una comisión pues no ¿sabes? o dimos que la boda te lleves una comisión pues no pero aquí de la decisión patrimonial donde la gente vive si te puedes capitalizar de comisiones aunque no tengas nada ¿sabes? ahorita vas a ver a qué me refiero entonces en este punto es donde la gente me dice oye es que yo quisiera ganar así comisiones estar en preventas para invertir o sea ¿cómo me involucro en este mundo de las preventas de los bienes a raíces? y es ahí donde digo allá vamos por eso aquí es donde ya necesito tus sentidos y todo tu enfoque porque estamos en el punto quizá más importante del seminario intensivo así que fuera distractores mucho enfoque porque además yo siempre te digo mira cuando tú sigas a un coach cuando tú sigas a un mentor porque ahorita todo el mundo es coach todo el mundo agarra su celular así y hace sus facebook live de dos likes yo te digo no señores no seamos ignorantes exige dos puntos fundamentales dos requisitos indispensables punto número uno evidencias resultados con evidencias cuando yo te digo donamos las taquillas llenamos el teatro metropolitano el palacio ahí están los videos en el en youtube lo bueno de la era de las redes es que si lo haces bien se nota y si lo haces mal también se nota yo te digo llevamos 18 años yo colaborando con Precious que es una maravillosa empresa cuando quieras ahí está búscanos yo te recibo en el corporativo Ciudad de México porque me encanta recibirlos luego me dicen oye yo ya te busqué y eres el cantante de Dragon Ball sí también soy el cantante de Dragon Ball saludos a los fans de Dragon Ball o sea siempre hay una evidencia exige una evidencia porque de lengua me como un taco ahorita hay mucho charlatán que hace su campañita y todo no señores evidencia y número dos una vez que tú te gradúas de la escuela tu boleta de calificaciones de la vida real es tu estado de cuenta ok yo creo que esta noche en un ejercicio de reflexión vayas a esa boleta de calificaciones a ese estado de cuenta y si no te gusta cámbialo cámbialo porque no es piedra ok yo es ahí donde la gente de pronto dice oye es que tengo miedo me da pena señores la pena no vende el miedo no vende entonces reinventate todo el tiempo es la maravilla de la vida del ser humano te puedes reinventar de un día para otro si Dios ya te regaló un día nuevo reinventate ok y si vas al estado de cuenta que es tu boleta de calificaciones de la vida real y te gusta entonces créselo la ambición no es mala señores la ambición con propósito no es mala el dinero es una energía hay que llevarnos bien con el dinero el tema está cuando haces dinero sin propósito y por eso hay tanta gente que siendo ultramillonaria pues si se suicida y hace temas bien raros porque nunca encontraron un propósito entonces mi hermano me engaña mucho porque me dice Josafat no compartas tu estado de cuenta no compartas tus cheques no compartas tus estados financieros no compartas tus números porque como familia nos exhibes no sé qué le digo mira Jesús me da mucha tristeza llegar a un lugar como Holbox en la Riviera Maya como no sé Mérida Oaxaca San Miguel Leyende y ver cómo de pronto ya viste que me gusta viajar que hospedo en un hotel boutique para apoyar la economía local y baja el dueño en la mañana y me dice pibe cómo estás bienvenido buenos días y yo digo pibe o sea perdón perdón con todos nuestros amigos del extranjero que están conectados pero qué fregaos hace un extranjero quedándose con la bonanza y con la ganancia de proyectos mexicanos o sea te lo juro acabo de ir a Cancún con mi cubrebocita estoy corriendo en la mañana intento pasar a una playa privada y acá privado dije bueno ya quiénes están adueñando ahorita de la riviera de Chucatán ahí en las playas de Cizal Chuburná en todo lo que es Mérida los extranjeros que se van a hacer sus casotas porque tienen un precio de tierra muy competitivo que ahorita te voy a dar algunos ejemplos no señores ayúdame a compartir que estos proyectos se queden en manos mexicanas tenemos un país con una riqueza inmobiliaria que el día que tú la conozcas y la capitalices a tu favor estás del otro lado ¿sale? entonces con todo el respeto y la humildad que me merecen esta noche y así rapidísimo de 15 segundos les voy a compartir mis cheques edición especial 10 raíces fíjate que tal te hubieran caído 701 mil 723 pesos en plena pandemia mira yo todas las mañanas medito le agradezco como te decía al creador que pues estamos vivos lo tenemos todo y el punto es que no te fijes tanto en el monto fíjate en la recurrencia o sea porque cuando uno tiene prosperidad cuando las arcas están llenas en tu familia créeme que la pandemia se vive distinto la educación se vive distinta la calidad de vida es distinta la salud es distinta señores con cuánta tristeza yo no he visto a tantos de nuestros compatriotas a tantos mexicanos que pudieron haberse salvado con algún tipo de recursos ¿sabes? porque el dinero por eso te digo hay que llevarnos bien con el dinero se vive distinto cuando las arcas están llenas y por eso a mí esto es una labor incluso de compartir de decir quiero más mexicanos a este lado porque te digo lo vivo con los extranjeros cuando yo llego a Playa del Carmen a tratar de vender como mexicano los bienes raíces allá me dicen no pues es que el mercado es estadounidense ¿tú qué quieres vender? claro señor o sea se está capitalizando toda esa franja a puro estadounidense ¿por qué? porque los mexicanos no nos tomamos a veces una hora para conocer el nicho entonces yo te digo esto es natural en mi sector olvídate y luego la gente dice ay no eso es mucho no es cierto bueno vamos a bajarnos al contexto de México si 700 es mucho 373 no que todavía no que bueno 228 bueno 136 incluso los que tienen aplicación de Bancomer sabrán que estos son los screenshots así porque pues hice la presentación rápido pero el punto es quédate en la cantidad donde tu cerebro te diga ah sí eso sí lo puedo lograr ¿sale? acorde a tu contexto ¿sale? fíjate este es uno de los últimos 622 te digo olvídate del monto 622 135 700 lo que sea lo importante señores es la recurrencia pero algo más importante que la recurrencia es el cómo ¿ok? cuando usted suerte a una persona que ha logrado algo que tú quieres pregúntale cómo ¿ok? y entonces como yo sé que esta noche están diciendo ¿cómo? ¿cómo? yo quiero esos cheques ¿cómo lo hacemos? porque estamos en el mismo país en el mismo contexto pero no en el mismo rubro ¿ok? entonces ¿listos? toma nota por favor muy pilas aquí porque ya casi vamos a la parte final entonces mira esta bendición aquí es donde yo digo cómo el mundo ya se reinventó y el sector de los bienes raíces no es la excepción yo te he venido compartiendo muchas tendencias pero cuando yo vi Real Capital que es esta compañía la que te decía que hoy te permite tener tu propia inmobiliaria con menos de 10 mil pesos eso es algo que hay que aprovechar y que hay que compartir cuando yo vi su eslogan tienen un eslogan muy bonito bueno este de Live Your Grings es uno pero el otro es nosotros vendemos por ti así se llama el eslogan nosotros vendemos por ti y cuando yo lo vi dije ¿cómo que nosotros vendemos por ti? claro pues yo vengo de la vieja escuela donde yo tenía que conseguir mis propiedades subirlas a la plataforma venderlas llamar todos los días y que cómo va el cliente y que los contrato o sea todo ese punto cuando yo conozco Real Capital en la feria de franquicias me dicen no aquí nosotros te damos un equipo de cerradores de vendedores poderosos certificados y todo y ellos nada más lo que necesitan son tus referidos y ellos hacen la venta por ti y a ti te pagan la comisión dije pues bueno era muy bonito para ser verdad entonces compré la franquicia 10 mil pesos y resulta que ellos te entrenan obviamente hay un protocolo de te van diciendo cómo pero más sencillo que hacer todo lo que yo antes hacía que te acabo de describir el punto fue que ellos manejan un concepto que me encanta apúntale que son los hits inmobiliarios acuérdate que es un hit inmobiliario son aquellos lugares que contigo sin ti con COVID sin COVID con crisis sin crisis se están vendiendo uno de ellos es Mérida Yucatán y entonces a mí me encanta Mérida te comparten los materiales las imágenes los posters los folletos los videos o sea es una franquicia por eso es una franquicia y por eso te entrenan o sea hay que seguir el sistemita y listo resulta que parte del sistema es que tú lo compartas como cualquier negocio necesita clientes que tú lo compartas en redes ellos te entrenan como copias y pega los textos fíjate yo sí valoré mucho que te den los textos porque hay días que tú te levantas y dices pero pues ¿cómo vendo esto? o sea no tienes la inspiración entonces ellos dicen no cada semana te van cambiando tus fotos tus textos tú simplemente lo compartes entonces vamos a hacerlo comparto en mi Facebook yo uso mucho Facebook e Instagram pero usé Facebook y empieza la gente ya saben oye amigo yo quiero ¿qué es eso de Mérida? oye manda mi info no sé qué incluso pues la gente lo empieza a compartir y a veces no sabes ni quién es porque lo dejas público y le llega mucha gente para no hacerte cuento largo junté como 30 Whatsapp a mí me choca que me digan este info por inbox no te dije no o sea pásame tu Whatsapp y te mandamos la información junté como 30 Whatsapp con 30 contactos y esos contactos tú se los pasas al equipo de Real Capital ellos lo dan de alta en su sistema porque es un CRM o sea ellos protegen tus contactos se los das a Real Capital y ellos hacen la labor de venta por ti eso que implica van a mostrar el desarrollo las dudas la información los folletos los videos las visitas o sea toda esa chamba que te lo juro quita mucho tiempo la hace el equipo de Real Capital y tú te quedas con la comisión así de simple y te lo juro mira yo ahorita a las 10 de la mañana empiezo jornada con Precious y muchos me entienden que estamos en el Zoom y otro Zoom y que la junta de no sé qué y que el home office y que el reporte todo a distancia pero luego ya como con la familia a las 7 de la noche yo me estoy sentando ahorita sea del tercer disco que ya te decía que los músicos a distancia y que me voy de aquí te lo juro hacer un disco es un parto luego pues ya a las 9 de la noche estamos hago mi ejercicio medito otro ratito con la familia leo mucho lo que te trato a decir es tú crees que yo tendría el tiempo ahorita en este punto de mi vida de estar llamando y que consigue al cliente y que llámale 10 veces y que ya me dejó plantado y que ya me salí a exponer no señor no eso ya lo viví porque vengo de ahí de estos modelos de century y todo eso no lo vuelvo a hacer no lo vuelvo a hacer porque fue mucho desgaste el otro tipo de inmobiliarias te piden metas de venta y que qué pasó con esto y que o sea sabes de una para meterte a otra pero además me perdí mucha calidad de vida que incluso en algún punto me mandó al hospital ¿sabes? hoy por eso me encanta que tú estés aquí conectado porque fíjate me habla de estos 30 contactos que te comento me habla a los 3 días 2 días alguien del equipo de Real Capital y me dice oye Josafat tu primo es Manuel Barona Contreras porque yo soy Josafat Espinosa Contreras y le digo sí sí qué pasó dice ya compró en Mérida y Yucatán en dónde te depositamos tu comisión dadse señores esa es la nueva forma de emprender en bienes raíces y los que ya lo conocimos los que ya sabemos de esto pues estamos felices porque mira esto te da una apertura a una economía tan dinámica como la que estamos viviendo o sea es decir tú te puedes seguir dedicando a lo que tú tienes ahorita como en mi caso la música y esto pero a la par estás diversificando una nueva fuente de ingresos sin descuidar tu actividad principal ok y además cobijado por una empresa que te dice paso a paso cómo lograrlo sin necesidad de decir cosas ay aquí el sistema es justo para todos y el mismo para todos luego hay gente que me dice a ver a ver a ver pero o sea yo doy mis contactos mis referidos con el entrenamiento que ellos nos dan y tú te quedas con la comisión y entonces ¿qué gana Real Capital? te digo ah pues bueno obviamente Real Capital sí gana ¿qué gana? Real Capital gana cuando tú compras la franquicia o sea esos 9,990 pesos son los que sostienen el negocio del equipo de ventas este toda la parte de marketing o sea todo lo que tiene tu franquicia pues obviamente nada es ya gratis ellos ganan cuando tú compras la franquicia pero fíjate la franquicia a diferencia de estas otras como Century Keller William todas estas que te he venido mencionando aquí es vitalicia o sea no tienes que estarla renovando o sea no es así como el gimnasio el que cada mes no aquí la pagas una sola vez y listo no la vuelves a apagar renovar de por vida solo es una sola inversión señores eso es una maravilla y yo lo entendí porque el negocio de Real Capital no son las membresías el negocio de Real Capital es que tú generes comisiones ok entonces la gente feliz porque además ellos forman parte de la asociación mexicana de franquicias de hecho yo ahí fue donde los conocí en la feria de franquicias de Ciudad de México yo me acuerdo que fue muy interesante porque cada vez que inscribían a alguien tocaban una campanita a mí me tocaron una campanita y el punto fue que la gente en la expo ves que va llevando sus bolsitas y así va caminando por la expo y decían es que yo vengo de Century 21 yo vengo de allá de Keller Williams y allá te cuesta dos millones de pesos la franquicia allá te cuesta tres millones y aquí por diez mil pesos tú tienes diseño marketing comisiones experiencias entrenamiento o sea tienes un chorro de cosas y es ahí donde yo digo señores quiero que entendamos que hoy los parámetros de la economía que conocíamos de años de décadas van a cambiar estos son momentos de hacer más con menos hay un programa que es ShirePank que me encanta porque ahí te lo dicen los tiburones o sea esta dimensión donde antes tú para sentirte empresario y que lo estoy haciendo bien tenías que invertir dos, tres millones de pesos fíjate cómo con cuánta tristeza mucha gente que se creyó ese paradigma de que necesito un restaurante de cinco millones y un gimnasio de tres millones pues con todos esos millones que están cerrados porque no evolucionaron a la tecnología digital y mucho menos a estos negocios 3.0 que ahí búscalo por favor no me da tiempo de explicarte lo que es todo el concepto pero los negocios 3.0 son los que ya no tienes inventarios los que ya no necesitas un local físico los que tu plantilla no necesita estar presencialmente o sea toda esa tendencia la vamos a ir viviendo poco a poco y esta tendencia ya la tiene Real Capital en el sector inmobiliario y quienes ya estamos dentro dijimos qué bendición porque te ahorras plantilla te ahorras renta te ahorras todo el cabildo jurídico y te ahorras tiempo el tiempo es oro señores ese tiempo dedícalo a otra cosa y deja que los expertos porque tú ya lo pagaste hagan su chamba entonces te vinculan ellos a la AMPI que es la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios y es aquí donde yo te digo si tú tienes por ejemplo ya tu inmobiliaria o ya te dedicas a los bienes raíces esto es genial porque Real Capital no te pide exclusividad yo siempre les digo señores nunca sean exclusivos de nadie y eso me encantó de su filosofía porque vamos a suponer que tú ya tienes tu propia inmobiliaria o que estás con Century Century te dice no, no solo puedes vender lo de Century aquí no aquí te dice Real Capital sigue vendiéndolo de Century pero súmale los hits inmobiliarios de Real Capital con la gran diferencia de que aquí no te cuesta la plantilla no te cuesta la renta no te cuesta todo lo que ya hemos venido mencionando y si nunca has hecho bienes raíces y estás conectado esta noche no bueno Diosito te quiere mucho Diosito te quiere mucho porque ¿qué hubiera dado yo? porque hace 15 años hubieran existido modelos de esta categoría o sea estaría en los cuernos de la luna pero bueno los tiempos son perfectos lo bueno que ya estás aquí ya estamos acá lo que te trato de decir es esto es la tendencia y conforme tú vayas conociendo más este tipo de modelos vas a ver que por ejemplo Real Capital te permite tener acceso a las preventas más exclusivas en las mejores zonas para invertir en México ¿cuáles son los hits en México? apúntale uno Mérida y Yucatán dos San Miguel de Allende tres Querétaro el Bajío cuatro la Riviera Maya ok cinco Oaxaca ya lo habíamos visto con la tierra agrícola e incluso en el extranjero para la gente que quiera las rentas en dólares ya les había dicho que ahorita les voy a dar la invitación entonces aquí luego la gente me dice pero ¿cómo? o sea yo tengo que invertir en esos lugares no no tienes que invertir nada o sea aquí no se trata que hay ven la franquicia para que inviertas no aquí si tú tienes por ejemplo cinco mil pesitos para apartar un terreno en San Miguel o en Mérida o una suite en la Riviera Maya o sea porque tienen de todo o lo que te decía del mezcal en Oaxaca o sea tú vas viendo y a lo mejor con cinco mil pesos generas un buen patrimonio en el corto o medio a un largo plazo porque desde ahí empiezan las inversiones hasta lo que tú quieras invertir pero si no quieres no lo hagas porque no es no estás obligado a pero yo te digo algo está bien deja ir la inversión a su cuenta que ahorita dicen no yo no quiero invertir pero quédate con las comisiones porque seguramente en tu círculo social si tienes un amigo conocido que si tienes cinco mil pesos para apartar un terreno a cinco minutos de la playa en Mérida y Yucatán con toda la certeza jurídica y comercial sabes entonces cada vez que alguien te compra uno de estos productos tienes comisiones rentables pagadas a siete días señores no en tres meses como lo hace el mercado actual y no cheque comisiones ahorita vas a ver los porcentajes y el punto es este que tú no vendes ok eso por favor no lo pierdas de vista porque gran parte del fracaso de los asesores inmobiliarios tradicionales es que no saben vender y aquí se saltaron ese paso y solo te dieron a ti ahora sí que lo más divertido del sector inmobiliario y además lo resumieron a tal grado que cualquiera puede hacer el modelo uno de los beneficios porque son muchos los que tú tienes con tu membresía con tu franquicia pero uno de los que más me gustan para que tú veas la solidez de la compañía es que además de que nos dan este congresos desayunos ahorita vamos a tener un buen de eventos este muy importantes digital y todo pero uno de los que más me gusta son los viajes ok porque la la filosofía de Real Capital es que primero conectes con el cliente que no le vendas que primero conectes entonces para conectarnos hacen muchas experiencias tanto presenciales como digitales virtuales y entonces este fue uno de los primeros textos que yo ocupé me acuerdo perfecto que decía este fiesta en las cabas de Presionet y viaje al increíble proyecto de Querétaro y listo acuérdate copia pega no inventes el hilo negro aquí si yo tuve que doblegar este ya sabes mi disque talento y yo quería hacer no sigue sigue reglas sigue sistemas cuando te convenga por rentabilidad y calidad de vida ok entonces pego y todo y que me dicen mis amigos oye amigo que es eso de la fiesta en las cabas yo quiero ir cuánto cuesta yo quiero no te cuesta no te cuesta porque esto es parte de tu membresía ya lo pagaste una sola vez acuérdate la pagas una sola vez y ya y te incluye como te decía estos viajes para que tú invites porque la intención es de que tú interactúes de que tú conectes si quieres esa es una de las líneas a mí me encanta viajar entonces qué pasa cuando tú sigues el sistema los textos no le metes mano porque por eso es una franquicia es como yo digo si tú le quieres echar guacamole a la hamburguesa de Burger King no te compres un Burger King ok entonces fíjate lo que pasa en primera instancia vas a viajar mucho porque conoce los desarrollos pero pasa esto la gente llega a los eventos y imagínate que es un desayunito así todo nice todo VIP y qué sucede llega alguien de Real Capital y nos dice señores ¿quieres saber qué está pasando en Mérida, Yucatán? sí, sí no sé qué y te pongo Mérida porque acuérdate que es el primer hit de México inmobiliario llega alguien de Real Capital y nos dice señores hoy tú puedes apartar un terreno premium con tierra residencial con casa club con club de playa con amenidades por tan solo 5 mil pesos y tienes 15 años para pagarlo o sea tienes un chorro de beneficios sabes lo que hace la gente ¿verdad? pum termina invirtiendo en Mérida, Yucatán esto es sensacional porque fíjate mucha gente ¿tú por qué crees que yo seguí generando estos cheques que vimos ahorita hace ratito en pantalla? el modelo te permite hacer doble modelo de negocios es decir puede ser presencial o puede ser virtual el presencial ahorita pues los eventos y todo están cancelados hasta no aviso pero el digital si yo tú tienes que comprender ahorita que ya los bienes raíces hoy te permiten hacer recorridos virtuales de que ya puedes mandar coordenadas por Google Earth de que los contratos están firmando con Adobe Sign Hello Sign digital y la firma ya es válida o sea todo esto es lo que vino a revolucionar y lo que Real Capital ya tenía fundamentado por eso nuestro negocio no paró gracias a Dios el punto es que incluso cuando alguno de esos invitados que tú convocaste a las cajas o a una experiencia virtual te compra o invierte en alguno de tus productos te llega un correo que dice felicidades tienes una comisión de Real Capital para que te des una idea de los porcentajes de comisión te están pagando desde el 1.5 hasta el 4% de comisión el 4% créeme que es el estándar de mercado o más solamente que aquí tú no vendes no pierdas de vista eso no necesitas tener una plantilla una renta entonces a mí me gusta hablar en pesos porque luego los porcentajes como pueden ser como muy genéricos y entonces fíjate por Nérida y Yucatán te están dando entre 10 mil y 14 mil pesos por cliente promedio dependiendo del tamaño que come luego viene San Miguel de Allende que te está dando entre 25 y 45 mil pesos muy buenos ok si no estás acostumbrado a estos números bueno porque así son los bienes raíces luego viene Riviera Maya Riviera Maya te está dando igual como entre 45 y 65 mil pesos ya muy buenos también luego viene Orlando pero ya un Orlando te da 120 mil 130 mil lo que te daría una ciudad de México por ejemplo en departamentos y así Oaxaca te da no sé 8 mil o sea lo que te trato de decir es con que te dé 20 mil pesos al mes tú estarías a gusto con esos 20 mil pesitos extra que antes no tenías pero además no te cuesta plantilla y guau guau o sea esta gente por eso está contenta en esta foto aquí está Maritza Coronel en la fila del medio del lado derecho es una chava con lentes ella antes de COVID se inscribió y dijo yo no puedo estar saliendo o sea ella ya estaba casi casi en cuarentena pero porque venía de un proceso de sanación de cáncer y nos dijo yo no puedo estar saliendo porque mi sistema inmune todo esto y yo no puedo ir a los viajes no puedo ir a las gales dijimos no tienes no tienes que o sea así como tú esta gente que está en Italia en Tijuana en Cancún en Texas en Monterrey donde quiera que estés tú siguiendo el sistema de manera virtual puedes seguir prospectando porque es súper sencillo ok y entonces ella en sus primeros dos meses no en sus primeros 15 días ganó 93 mil pesos ahí está el cheque y a los dos meses le llegan sus primeros 500 mil pesos estaba feliz porque ella la dieron de baja en una empresa farmacéutica justo por el tema de no quererle pagar el tratamiento de cáncer y todo y ella estaba realmente agradecida pero llegó la pandemia y que decía no ya ves ahorita va a venir el encierro y nadie va a comprar y esto no sé o sea los paradigmas de pobreza mental y de ignorancia de quienes están fuera del rubro porque cualquier persona que esté fuera de bienes raíces te puede decir es que no se vende no sé qué dices es que dependiendo que vendas de bienes raíces y acuérdate que aquí están los hits en pleno COVID ella hizo sus segundos 500 mil pesos es ahí donde dices es que el sistema es justo y funciona para todos nada más que hay un know-how que bueno ese lo conoces cuando ya te inscribes entonces ella es Andrea Díaz es la típica godín que le bajaron el sueldo en pleno COVID ella el día que compró su franquicia dice yo no vendo ni mi alma en el diablo y dijimos qué bueno porque aquí no tienes que vender ella acuérdate que parte del protocolo operativo es que tú subas a redes ella subió a Facebook hace cuenta y entonces su jefe la sigue en Facebook y entonces el jefe le dice oye Andrea entonces que ya no vas a regresar a la oficina o que es esto de Real Capital dijo no jefe como que no voy a regresar a la oficina pues si me bajaron el sueldo más bien pues tuve que emprender mi propia inmobiliaria tengo algunos desarrollos no sé si me ayudes a compartir y dice pero ¿dónde tienes? ok dijo no pues tengo en Mérida en Orlando en Querétaro en San Miguel en Oaxaca dijo a ver mándame el de Riviera Maya y entonces el contacto ella le pasa el contacto de su jefe al equipo de Real Capital y el equipo de Real Capital le explica al jefe todo el desarrollo visitas contrato toda la duda de información y el jefe le compra el producto inmobiliario más caro de la Riviera Maya y Andrea se gana 40 mil pesos en sus primeros 15 días el día que ella nos dio su testimonio porque en alguna de estas charlas estuvo presente decía Josafat es que Real Capital me acaba de dar en una semana mi sueldo de 3 meses le dije ¿sabes qué? qué bueno que tu generación ya va a crecer con modelos de máxima rentabilidad menos esfuerzo qué bueno que te toca vivirlo porque pues eso que viene señores o sea así como en su momento nacieron otros modelos ahorita esta es la tendencia y por eso hago hincapié y enaltezco a una compañía que lo está haciendo muy bien porque esta franquicia no solamente te cobija con un sistema de comisiones sino con una comunidad cada vez que vamos a los viajes y todo esto para mí es impresionante me encanta porque pues vivimos en la mismo de los lugares tú tienes que conocer luego los lugares y aquí lo tienes gratis y a veces cuando estoy con los emprendedores que son a veces un poquito novatos y es incomprensible porque esto es justamente para la gente que no tiene experiencia o que la tiene y quiere diversificar y qué sucede me dicen oye allá viene mi primo fíjate que me está diciendo que cuál es el riesgo de real capital y esto y luego a ver chame y así ya sabes el primo así con cara de malo y me dice oye pero dime el riesgo yo quiero saber el fundamento digo sabes que primero pues cargado con tus 10 mil pesos o sea porque estás teniendo toda una franquicia un sistema por una inversión que señores yo veo como hay gente que sin toda sin toda esta educación financiera que estamos teniendo esta noche sin todo este contexto tú ve como hay mujeres como hay hombres que con 10 mil pesos emprenden un un negocio de jugos de pesadillas o sea la gente finalmente sale adelante solo que la gran desgracia es que se van por estas rutas que yo les decía mucho esfuerzo poquita rentabilidad entonces yo les digo a ver calmado con tus 10 mil pesos pero si hay un riesgo fíjate quieres saber el riesgo si hay un riesgo ya sea que decidas hacer el modelo digital o el modelo presencial particularmente el modelo presencial porque lo he visto imagínate que tú invitas no sé a tus amigos tus conocidos a uno de estos eventos al buffet a las cabas y se comen todo el buffet y se toman quien sabe cuantas copas de vino y no te compran nada y yo digo y que importa señores o sea eso tú ya lo pagaste te costó una sola vez lo demás es para que lo disfrutes para que agarras la experiencia y que crees más bien pregúntate si tu ego o tu miedo al rechazo puede con eso si tu respuesta es sí bienvenido a Real Capital porque todo lo demás es un sistema de prospección nos van cobijando como te decía o sea ahorita hay tantos hits a Miguel de Allende que pues el metro cuadrado está súper barato este lo que te decía de Oaxaca ahorita que tú puedas invertir en tu propio rancho de Maguey que este es el nuevo oro verde de México ahorita voy a dejar los números para que porque sé que luego luego me los preguntan fíjate aquí puedes tener tu macrolote con mil metros cuadrados desde 45 mil pesos con un enganche señores de 6 mil 750 pesitos tú ya tienes tierra agrícola en este tipo de plantaciones y listo o sea te van a quedar a lo mejor estas mensualidades sin intereses pero me refiero a que esto es un hit es lo que viene siempre en tendencias obviamente estás impactando al campo mexicano te dan tu certificado de inversionista o sea todo esto además de que te dan conciertos de que te dan conferencias desayunos este fíjate ahorita en plena pandemia nos han consentido el equipo de Real Capital que nos dan la happy hour que nos regalan los libros a distancia todo esto es a distancia hay presentaciones todos los días tú simplemente mandas una liga de Zoom o de Facebook y tus clientes tus prospectos tus invitados le dan click y listo o sea el modelo es muy sencillo porque tiene todo un know-how todo un conocimiento ok incluso aquí está la invitación para quienes quieran hacer rentas en dólares o sea quien quiera aprender cómo el evento es gratuito dura 30 minutos ahí está la fecha ahí está el horario lánzate ok porque es puro contexto el que a veces nos hace falta yo tuve la oportunidad de inaugurarle a Real Capital el canal de YouTube de Real Capital TV y para mí fue un honor hacerlo con esta entrevista al ingeniero Carlos Slim y él tiene tiene una frase esa noche me compartió una frase que yo ahora te la doy él dice no hay tiempos buenos ni malos para el que sabe trabajar y yo creo que sabes tiene toda la razón eso es lo que está haciendo ahorita Real Capital o sea o te pones a llorar o te pones a vender pañuelos y estos son los pañuelos inmobiliarios o sea aquí está por eso reconozco una compañía que lo está haciendo bien que te da eventos que te da networking pero sobre todo que te da la oportunidad de emprender en un sector inmobiliario con comisiones rentables y que cada vez que tú compartas este tipo de textos de posters de imágenes de invitaciones la gente te va a estar buscando oye ¿qué es eso de Halloween inmobiliario? oye ¿qué es eso de la disco party? ¿qué es eso de...? incluso cuando tú ya tengas tus primeras comisiones y si tu agenda lo permite te invitan a ir a las comunidades o sea a regresar la moneda que era lo que te decía o sea nos vamos a las comunidades con los niñitos les llevamos ropa juguetitos todo esto a mí me enamoró y es parte también de tu franquicia entonces sin dejar de mencionar el networking o sea la cantidad y calidad de contactos que haces como parte de la comunidad es impresionante porque te empiezas a llevar con nuevos empresarios que si yo soy dentista pero yo soy abogado pero cámbiam esto o sea esa parte de comunidad es muy importante y Real Capital la tiene pero además te dan entrenamiento o sea para mí es invaluable que todo el tiempo te estén cobijando con entrenamientos y que además no solo te hacen experto en el sector inmobiliario sino en otros temas ¿no? de desarrollo personal de desarrollo incluso económico como este por ejemplo que es si no sabes vender no debes emprender aquí es donde me regaña Real Capital porque aquí es donde yo les digo no si ves este anuncio por separado no lo compres por separado ok que a veces te cuesta tres mil cuatro mil pesos yo te digo mejor comprar la franquicia y estos ya los tienes de por vida te van cambiando temas puedes invitar a quien tú quieras ok este seminario me encanta porque eventualmente señores todos vamos a tener que aprender a ser clientes por internet y aquí te van llevando de la mano no importa si eres dentista tienes un spa una estética abogado lo que te dediques tienes que aprender a ser clientes por internet ok incluso esta parte de viernes raíces para quien quiera tener el seminario lo tienes gratis con la franquicia ok puedes invitar a quien tú quieras mira la gente o sea entrenándose ganando desde casa pero además convirtiéndose en una versión de algo distinto sin dejar de hacer lo que hoy se dedican eso es lo más importante y teniendo acceso a eventos especiales como este tú imagínate el día que nos dijeron comida privada con Carlos copio pego la invitación todos felices y los amigos ya sabes amigo que es eso yo quiero ir con el o sea hasta el que no es tu amigo ese día es tu amigo entonces vas a tener acceso a este tipo de experiencias pero además a calidad de mentorías con la filosofía de titanes como Tony Robbins que es uno de los para mí el mejor coach del mundo viene incluido estos materiales tienes una biblioteca incluso digital con N cantidad de libros para que te los devores o sea si tu línea de crecimiento personal lo tienes pero estos eventos especiales los tenemos como parte de la comunidad el año pasado tuvimos a Robert Kiyosaki que para quienes no lo ubiquen es el famoso autor de Padre Pobre Padre Rico y listo o sea son eventos VIP pero además los tienes sin costo tuvimos también por ejemplo a Jürgen Jürgen también ahí viene en otro próximo o sea te trato de decir Jürgen para quienes no lo conozcan él es uno de los famosos mercadólogos en Latinoamérica que tiene un libro que se llama Véndele a la mente no a la gente tiene récords inmobiliarios al por mayor y aquí es donde yo les digo ¿qué tienen en común Jürgen Robert Kiyosaki Tony Robbins Carlos Slim o sea ¿qué tienen en común estos cuatro campeones? los cuatro hacen bienes raíces y por eso para mí es muy importante que tú ya al llegar a este punto comprendamos que la riqueza de quienes han generado buena fortuna buena bonanza económica siempre va a ver detrás de cámaras el sector inmobiliario o sea los bienes raíces siempre van a estar presentes y por eso yo te felicito y te reconozco que hayas llegado a este punto porque hemos compartido muchas tendencias pero el punto número dos para mí esta noche quiero que te lo tatúes y que te quede bien claro hoy tú ya puedes emprender tu negocio inmobiliario sin empleados sin rentas sin reclutar gente porque esto no es multinivel ¿eh? no es de que traigo a dos y ese dos pone a otros dos no, no, no esto no es multinivel esto es si tú chambeas te caen tus comisiones si no vas a tu ritmo ¿ok? porque aquí no hay jefes nadie que es la meta de ventas incluso fíjate la franquicia es tan inteligente que cuando tú empiezas a compartir los talleres los seminarios los libros todo lo que te dan tan solo con Oaxaca me pasó oye que Oaxaca pues todo mundo oye amigo ¿qué es eso? o sea cuando a ti te preguntan si a ti por ejemplo te compran una membresía de estas de nueve mil y piquito pesos a ti te dan un bono de dos mil pesos al instante o sea vas a ganar bonos vas a ganar comisiones experiencias todo eso ya te lo dicen en el entrenamiento pero hoy lo importante es que no necesitas ser experto en el sector inmobiliario y además no tienes inventarios no hay recompra o sea puedes dormir tranquilo de que aquí no es de que fíjate cuánta gente con mucha tristeza no se le está echando a perder que la mal te va para bajar de pesos aquí no señores aquí los inventarios no son tuyos son de los desarrolladores tú simplemente sigue un sistema quédate con la comisión y las rentas porque también hay pool de rentas acá adentro entonces todo esto yo por eso quiero agradecer siempre a la gente de Real Capital porque nos dan siete membresías el día de hoy a precio especial por favor tómale foto aquí está el teléfono para quienes siempre me piden nada más menciona que lo viste aquí en el webinario y el punto es que incluso pide los meses sin intereses porque ahí está hoy tu mente tiene que estar enfocada en cómo generar otra fuente de ingresos señores se acabaron los tiempos donde dices yo nada más de esto y ya no señores el mundo va cambiando yo necesito que le vayas entrando a la ruta más rentable que son los bienes raíces con un modelo que te va cobijando y por eso con mucho gusto yo lo comparto mañana ya están 15 mil 990 incluso a los que vamos a la feria de franquicias esto está en 25 mil pesos entonces trata de aprovechar esto porque está hasta las 10 y media entonces aquí está el número oye que tengo esta información que quiero ahí llámales ahí ellos te resuelven todo nada más tenles paciencia porque luego pues las líneas se saturan porque esto está completamente en vivo y listo entonces hoy señores diversifica genera ingresos y yo no te puedo dejar ir esta noche sin que conozcamos así en 5 minutos y nos vamos lo que está sucediendo en Mérida y Yucatán que es el hit inmobiliario número 1 de México los que ya estén listos aquí están los números como te decía este ve les poniendo hoy acción que si quiero lo del seminario lo de la franquicia lo de Oaxaca aquí está mira aquí está la gente pero yo te tengo que nada más llevar rapidísimo a lo que está sucediendo en Mérida y Yucatán fíjate esta es la playa de Telchac la playa de Telchac forma parte de la riviera de Yucatán estamos hablando que empieza en la playa de Cizal luego viene Chuburná luego viene San Crisanto Silam de Bravo o sea si estas playas no te suenan qué bueno qué bueno porque ahí viene el gran naufe y el boom inmobiliario de Mérida y Yucatán y esto te habla o sea por qué cada vez más mexicanos cada vez más extranjeros están yendo a vivir a Mérida bueno primeramente por la coyuntura geográfica turística de este lugar ve qué bonito Celestún esta es la playa de Cizal siempre les digo siempre les digo a veces vemos arena suavecita y azul turquesa y creemos que es Cancún Tulum no señores vete del otro lado de la península de la riviera de Yucatán ¡Juper! ahí está el primer acción me encanta fíjate esa gente ¿cuántos te quedan? seis órale seis señores córranle ahí están de las siete me parecía seis esa gente mis respetos y gente de acción felicidades ahorita igual y los reconocen allá córrele ok quedan seis entonces te decía la riviera de Yucatán incluso yo les recomiendo que hagan el viaje que viene desde Mérida hasta la laguna de Bacalar son como algunas horas en carro pero más bien este tipo de paisajes entonces estas son las playas que te digo que se están quedando en manos extranjeras y ahorita tú puedes aprovechar porque hay mensualidades muy bajitas planes de financiamiento muy atractivos porque estamos en el boom de preventa ok incluso Mérida forma parte de la ruta de chocolate y pregúntale qué le pasó a San Miguel de Allende y a Querétaro con la ruta del queso y el vino siempre te trata de anclar tus inversiones inmobiliarias en puntos turísticos ok no me andes comprando tierra en medio de la nada ok para que te des una categoría de la inversión que está llegando Mérida este es el Chablet Resort and Spa que en este momento es el mejor resort del mundo ok búscale está espectacular el hotel así lo pones Chablet Resort and Spa esta es la Marina de Telchac la Marina de Telchac es el próximo Miami de Mérida ok lo están dejando espectacular te digo mientras más te tardes más van a seguir subiendo los precios o mientras más te tardes menos comisiones puedes recibir porque yo quiero que tú también ganes comisiones de esto con modelos como el que dimos de Real Capital este es el teatro Peón Contreras para todos los que somos artistas amantes de la cultura y si ya si eres deportista fitness lánzate a la ruta de los cenotes que incluso llegan a tener hasta 25 metros de altura ok esto está espectacular o sea no me alcanzaría toda la noche para seguirte hablando de los lugares fascinantes que tiene Mérida y Yucatán como las coloradas Uxmal Isamal Valladolid o sea está espectacular y pero lo que sí me da tiempo esta noche es de que tú le tomes foto a estas 10 razones ¿por qué invertir en Mérida? aquí están considerada la ciudad más segura de México a 15 minutos de playas paradisiacas consolida las mejores tasas de rentabilidad o sea fíjate aquí la gente de pronto luego no me entiende las tasas de plusvalía y yo les digo es bien sencillo si tu banco te da un 35% de rendimiento al año vienes y me dices quién es tu banco y me quedo esperando siempre porque señores nada le gana a la tierra ok aguarda te dicen los judíos la tierra ni la de las uñas se vende ok a un par de horas de chichelitzá ganadora distintivo de la mejor ciudad del mundo sede de la zona económica especial el próximo Silicon Valley mexicano va a estar aquí entre progreso Mérida y Yucatán rodeada de cenotes y belleza natural exótica incomparable gastronomía yucateca que los papatzules la cochinita la sopa de lima todo eso aquí lo tenemos señores pero además Mérida es rica en cultura y cerca de Cancún y la Riviera Maya que son los dos destinos más visitados por los europeos en todo el mundo y orgullosamente están aquí en México así que por todo esto yo quiero nada más dejarte que cuando vayas a comprar en alguno de estos desarrollos te fijes en el diseño porque el diseño junto con el precio y los planes de financiamiento y además la certeza jurídica son de las cuatro de las cinco variables que tienes que considerar al momento de invertir entonces aquí para todos los que aquí me están preguntando en tanto en Facebook les voy a dejar el número de dónde puedes pedir informes de este tipo de desarrollos hay varios hay para que compares tenemos todo un especialista en Yucatán o en San Miguel donde tú quieras pero el punto es que tengas la información porque la información es contexto y ve qué bonito están los diseños pero además la rentabilidad vas a ver en tres cuatro años en cuánto va a estar esta tierra y toda esta inversión así que los que ya estén listos pongan ahí la palabra acción con tu número de WhatsApp oye que acción quiero lo de Mérida acción quiero lo de la franquicia para ganar comisiones acción quiero ¡ah! súper ahí está otro campanazo que te quedan te quedan tres o son tres las que se vendieron te quedan tres buenísimo entonces córrale téngale paciencia a la gente porque como te decía si no te contesta uno vete al otro y al otro por eso son tantos teléfonos para que no se saturen las líneas incluso si quieres lo de Mérida lo de Oaxaca aquí están los teléfonos también lo de las comisiones ahí están los teléfonos si tienes un proyecto ahí están los teléfonos entonces todo esto con la única intención de hacer cada vez más un país próspero un país donde la gente ahorita tenemos que estar aprovechando las oportunidades generando ingresos diversificados pero sobre todo tomando el ímpetu de acción así que muchísimas gracias yo dejo de compartir ¡ah! me dicen que no deje de compartir ok si dejo de compartir o no ¡órale! ahí están los teléfonos ¡sale! nos vemos pronto bendiciones para todos cuídense mucho ¡bye! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!